Bueno, primero que nada, nos gustaría, queremos probar esta identidad, queremos probarla, no queremos hacer cosas algebraicas, queremos hacer combinatoria, entonces, ¿qué es lo que representa esto? Esto representa, pues, k más un cosas de un conjunto de n más uno, ¿no? Entonces agarramos nuestro conjunto de n más uno, y queremos escoger de ahí un subconjunto de k más uno, y pues hay n más uno en k más un maneras de hacer eso, cool. Entonces, pues, la siguiente cosa es, ¿cómo dividimos el conjunto para poder encontrar estas dos cantidades? Y eso es lo que les pregunto a ustedes, les doy un rato para que lo piensen, o si ya lo están escribiendo, también se vale. Gracias. Gracias. De esas cosas que estamos escogiendo, vamos a fijarnos en una en específico, y vamos a llamarle a. Entonces, pues, por un lado, seguimos contando k más un, cuántas maneras hay de, cuántos subconjuntos de tamaño k más uno hay de estos n más uno. Nada más que ahora nos vamos a fijar en el elemento a. Entonces hay dos opciones. Podemos elegirlo. A ver, voy a, voy a... Hay dos opciones. Podemos, opción uno, elegimos a. Y la opción dos es no lo elegimos. Y para todas las maneras de elegir k más uno de n más uno, pues, tiene que suceder una de esas dos opciones, obviamente. Y, en el caso en el que elegimos a, ya elegimos a, entonces tenemos... Tenemos n cosas restantes y tenemos k cosas restantes para elegir, porque ya elegimos a. Entonces, si elegimos a, tenemos n en k, maneras de continuar eligiendo, digamos. Ahora, si no elegimos a, a ya está descartado, está fuera. Entonces, quedan n posibilidades, pero tenemos de esos n, tenemos que elegir k más uno todavía, porque no hemos elegido ninguno. Entonces, si no lo elegimos, para seguir eligiendo, tenemos que n en k más uno. Y estos dos casos son independientes. Pasa uno o pasa el otro, pero no los dos. Y siempre pasa el menos uno a los dos. Entonces, la cantidad de maneras totales de elegir k más uno de n más uno, es cuando elegimos a, más cuando no lo elegimos. Es decir, n en k, más n en k más uno. Daré un espacio para preguntas, o para comentarios que aporten, o de preguntas de lo que sea. O, dudas de problemas, lo que, lo que gusten. O si algo que dije no quedó claro. Pero, bueno, concluyendo esta parte, demostré esta fórmula. Esta fórmula es bien poderosa, porque literalmente nos dice que este triángulo de los coeficientes binomiales es el triángulo de Pascal. Entonces, todo lo que pasa con los coeficientes binomiales pasa con el triángulo de Pascal. Un ejemplo brutal. Y seguiré hablando, pero sigue estando abierto el espacio de preguntas. ¿Cuál es la suma de los elementos de cada fila, no? Aquí es uno, aquí es dos. Aquí es cuatro. Aquí es ocho. Aquí ya no se sumar. Uno más cuatro, cinco. Más seis, once. Más cuatro, quince. Más uno, dieciséis. Uno más cinco. Este, seis y diez, dieciséis. Y es simétrico al otro lado, treinta y dos. Así es. Como pueden notar, va subiendo por dos cada vez. Se va multiplicando por dos. Entonces, hay un montón de maneras de demostrar eso. Que va por dos, por dos, por dos, por dos. Alguien que no haya estado en olimpiadas de mate antes. Quiere compartir o intentar. Más bien, daré un tiempo para que intenten demostrar eso. Es decir, cada fila del triángulo de Pascal. Se está multiplicando por dos. La suma de todos los elementos. ¿Cómo demostrarían eso? O sea, tienen un problema. Les dan el triángulo de Pascal. Tienen que demostrar. O calcular la suma. De todos los elementos. De una fila. Yo tengo una idea. Cuenta. Pues cada elemento. Como le va a sumar a su hijo izquierdo. Y a su hijo derecho. Entonces, cada elemento suma su valor dos veces. Entonces, por eso siempre. Cada fila se multiplica por dos. Porque todos los elementos. Heredaron, por así decirlo. Así a su izquierda. Y así a su derecha. Entonces, por eso multiplican por dos. Sí. Hay que tener un poco de cuidado con los extremos. Pero si dices que en los extremos hay ceros. Entonces, tu argumento se vuelve perfecto. Sí. Qué buena idea. Esa es una manera de demostrarlo. Si alguien tiene duda con eso. Hable. Diga. Sí. Básicamente, cada uno le suma su valor dos veces. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Y entonces, la suma total se multiplica por dos. Esa es una manera de hacerlo inductivamente. Y si quisieran, digo, ese es el argumento matemático, digamos, formal. Pero, bueno, no, 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 está bien. Hay otra demostración. Bueno, hay tantas como quieran realmente. Pero hay otra demostración con combinatoria. Entonces, esta es usando esta propiedad fuertemente. Ahora, también es posible hacer una sin usar esa propiedad y simplemente fijándonos en una sola fila. Que, de hecho, Juan ya lo escribió en el chat. Entonces, simplemente lo voy a decir. Este número cuenta la cantidad de subconjuntos de 1, 2, 3 que tienen cero elementos. Este número cuenta la cantidad de subconjuntos de 1, 2, 3 que tienen un elemento. Este número cuenta la cantidad de subconjuntos de 1, 2, 3 que tienen dos elementos. Y este número cuenta la cantidad de subconjuntos de 1, 2, 3 que tienen tres elementos. Entonces, los subconjuntos de 1, 2, 3 solo pueden tener cero, uno, dos o tres elementos. Entonces, en total, todos estos juntos cuentan la cantidad de subconjuntos de 1, 2, 3. No importa cuántos elementos tengan. Entonces, ya que sabemos qué tipo de asunto cuenta esto, ¿cuál es otra manera de contar la cantidad de subconjuntos de un conjunto? Pues sí, para cada uno de los tamaños, ¿no? Contar todos los subconjuntos de 1 más los subconjuntos de 2 y así. No, por eso. Eso es lo que ya hicimos. O sea, aquí ya empezamos todos los de 0, todos los de 1, todos los de 2 y todos los de 3. Pero justo lo que... O sea, como que si queremos probar que esto es... ¡Ay! ¿Qué hice? No se borró. ¡Qué triste! Si queremos contar o encontrar una fórmula cerrada para esto, tenemos que encontrar otra manera de contar la misma cosa. O sea, que ya no dependa, por ejemplo, del tamaño, que dependa de otra cosa. Esa es como la pregunta. ¿Sí tiene sentido? O sea, lo de hacerlo por tamaño es esto. Justamente esto lo hace por tamaño. Entonces ahora tenemos que hacerlo como... Con base en otro criterio. No es trivial. No es nada trivial. Probablemente si no lo has visto antes está complicado que lo saques. Sí, lo que dice Juan. Aquí sí. Sí. Lo que dice Juan es correcto. Para cada... Si queremos calcular los subconjuntos de 1, 2, 3, pues podemos como... Aquí podemos escoger o no el 1. Sí o no. O no. Y podemos escoger sí o no el 2. Y podemos escoger sí o no el 3. Y pues... Cada uno es independiente. No importa. Podemos suponer o no el 2 independientemente de si está el 1 o no. Y pues nada más es escoger todos los números binarios, ¿no? De... De 3 dígitos. Que son 2 a la n. ¿No? Bueno, 2 a la 3. Y bueno, obviamente para el 3 no... El 3 no tiene nada de especial. ¿No? Podemos hacer esto para n. Igual la cantidad de subconjuntos de un conjunto de n elementos es... 2 a la n. Entonces... Entonces, pues sí, ya tenemos esta identidad preciosa que es el problema 1 de combi de la lista. N en 0 más N en 1 más N en 2 hasta N en n es igual a 2 a la n. Y eso está bien precioso por varias razones. Porque si quieren calcular este número, les va a tomar tiempo... No sé, mucho. ¿Alguien me puede explicar qué es bitmasks? Una disculpa. No... No sé qué es bitmasks. Yo es cuando representamos con un número. O sea, en realidad representamos un subconjunto. Dependiendo de si el bit en una posición está prendido o no. Significa que en ese subconjunto tenemos ese elemento presente o no. Ah, ya. Ah, pues sí, justo. ¿Y tienen dos a la n bitmasks posibles para un conjunto? Ajá, justo. Ya. Precioso. Sí, es que... Una disculpa. No estoy tan familiarizado con lo que ven en Info. No sé por lo que no. Pero sí. Ah, con eso, pues, justo. Con eso itera sobre subconjuntos. Oh, sí, sí. Sí, suena útil. Bueno. Entonces, esta es una manera de verlo. Bueno, esperen, déjenme, leo sus comentarios. Ah, sí, sí, sí. Justo iba eso. Con lo del binomio 1 más 1 a la n. ¿Cuál es el problema? Problema 3 de combi general. Comi general, problema 3. Ah, sí, de hecho, el problema 3 de combi general, el de... Ahorita lo escribo. Lo puse precisamente porque... Porque José me dijo que lo hacía de... Como nada más como... José me había dicho que él había calculado toda la suma de la izquierda. Y yo le dije, ah, sí, es 3 a la n. Y me dijo que no sabía que era 3 a la n. Y... Y dijo que era buena idea que ustedes lo supieran. Por eso lo puse. Ok. Vamos a la siguiente página. Ah, sí, no. Antes de ir a la siguiente página. Seguimos en la página 2. Un problema de los selectivos que sale con eso. Uh, cuenten el problema. Sí, cuenten el problema, de hecho. Y en lo que cuentan el problema, les decía que esta cosa puede ser bien útil porque esto les va a tomar muchísimo tiempo de calcular. Y esto muy rápido. Y también como si quieren saber la complejidad de esta cosa o como... Sí, pues es 2 a la n. O sea, el problema creo que era de que tienes un... Bueno, no importa, pero como que tienes un conjunto de números y quieres encontrar como particiones tal que cada uno de los conjuntos en los que lo partes sumen cero. Y como que tienes que optimizar el valor de cada partición. Como que están evaluadas de alguna cierta forma y tienes que optimizarlo, ¿no? Pero tienes dos... No, espérate, espérate. Espérate, dilo más lento, por favor. Ok. O sea, tienes un conjunto y quieres iterar sobre todas las formas de... ¿Qué cosa? Ah, perdón. ¿Ve a la página 3? Ah, sí. ¿Cómo es ese conjunto? No, no, no. Un conjunto de números arbitrarios. Ah, ok. O bueno, sí, o sea, de n cosas, ¿no? Ajá, n cosas. ¿Y luego? Y entonces, como que cada cosa tiene un valor y quieres buscar como particiones. O sea, quieres partir el conjunto como en pedazos. Ajá. De tal forma que cada subconjunto de tu partición sume cero. Y entonces, ¿cómo que quieres buscar? Cada subconjunto de tu partición sume cero. Ah, ok, ya. O sea, quieres hacer como... Ay, está horrible. Este, ya. Ok. Cada... O sea, buscas un subconjunto. Quieres partirlo en subconjunto que sumen cero, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Como, no sé, a uno más a dos más, no sé, más a k es igual a cero. Y luego a k más uno más a k más dos, así, más a l es igual a cero y así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el orden no importa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, ok, el orden no importa. Ok, ya, sí. Buscas cualquier partición. Ah, i uno, i dos, i k, y luego i k más uno. Ok. Y, ok. Y había cierta forma de como valorar cada una de las particiones. No me acuerdo ahorita exactamente, pero la idea, o sea, la idea en general es que para... O sea, si tienes como un conjunto, y luego para todos los subconjuntos de ese conjunto, ¿quieres iterar sobre esos subconjuntos? Eso se puede hacer en complejidad 3 a la n. Y eso es lo que usabas en este problema. Es una técnica que es... Ah, claro, claro. Porque tienes... Es que dos... Si quieres iterar sobre los subconjuntos del subconjunto, ¿no? Ajá. Dos a la k son todos los subconjuntos del conjunto, no sé, a uno, a dos, hasta acá. Sí, cualquiera de k elementos. Y cada uno de estos, o sea, hay n en k de esos, ¿no? Ajá. Y luego los que tienen k menos un elementos, tienes n en k menos uno, entonces tienes dos a la k menos un subconjuntos de esos subconjuntos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Y bueno, esto es como lo mismo que habíamos dicho antes, de que para contar cuántos subconjuntos hay de un conjunto, puedes, para cada elemento lo pones o no lo pones. En este es lo mismo, ¿no? Tienes tres opciones. Un elemento puede estar en el subconjunto que estás considerando ahorita, o puede no estar. Y también puede que no esté en el superconjunto del que le estás checando todos sus subconjuntos, ¿no? O sea, hay tres posibilidades. Qué empoderoso. Y de ahí sacas que es tres a la n, ¿no? Y entonces eso jala cuando la candela... Espera, espera, espera. No sé si eso se vale, ¿eh? No sé si ese argumento funciona. Déjame pensarlo tantito, porque... Ok. O sea, según yo, pues sí, ¿no? Tienes tres posibilidades. A ver, escríbelo. Ok, a ver. Ah, es que me gustaría dibujar, pero... Sí puedes dibujar, ¿no? No te puedo dibujar. Lo puedes habilitar un segundo nada más para... ¿Habilitar qué? O sea, dibujar en la pizarra. ¿En el Jamboard? ¿No pueden dibujar ustedes? No, no, no. ¿Cómo le hago para habilitar eso? A ver, compartir. Creo que le pones a editor, creo. Ah, dice lector. Ok. Ah, perdón. No, dibujen. Hagan, hagan... Dibujen, sí. Sí, no tengo problema. Por cierto, el contexto, estamos hablando de que 2 a la 0 por n en 0 más 2 a la 1 por n en 1 más 2 a la n por n en n es igual a 3 a la n. Y ahorita vamos a ver una generalización de ese hecho, pero Juan dice que tiene una prueba combinatoria combinatoria de eso. Sí. Y no lo entiendo. Así que... Escríbelo. O sea, como que... A ver. ¿Cómo? Ahí está. O sea, digamos que tienes como un... O sea, tienes tu conjunto grande, ¿no? De cosas. Digamos que es esta... Ese es el conjunto de n cosas, ¿no? De n cosas, sí. Ok. Y entonces, estamos considerando un subconjunto... De tamaño K. De tamaño K. Y... Queremos contar... ¿Qué es lo que estamos contando? Estamos contando... Estamos contando la cantidad de subconjuntos que tiene cada subconjunto, ¿no? O sea, queremos todos los subconjuntos del conjunto de n. Vamos a llamarle... Vamos a llamarle este, ese, ¿no? Entonces, si hay un subconjunto a de s... Para los que no saben, esta es notación de subconjuntos. Si hay un subconjunto a de s... Entonces, queremos contar... Decimos que a... No. Decimos que... Decimos que p de a... Es el número de subconjuntos. Sí. Es el powerset, ¿no? Sí. Aunque aquí no lo estoy usando como el powerset porque entonces sería esto. Y tengo flojera de hacer notación. Pero bueno, p de a va a ser una función que nos dice el número de subconjuntos. Y estamos sumando sobre todos los subconjuntos de s. p de a, ¿no? Esto es lo que estamos contando. Cool. Entonces, por un lado, queda claro que esto sí nos da la suma que queremos, este lado, ¿no? Porque nos fijamos en los subconjuntos de a que son de tamaño k. Y estos son n en k de ellos. Y cada uno de esos tiene... O sea, digamos, para cada uno nos queda p de a. Para cada uno de los a's que tienen k subconjuntos de k elementos, digamos, p de a es 2 a la k. Entonces, es 2 a la k por n en k. Y pues es esto, ¿no? Porque lo estamos iterando, lo estamos haciendo para todos los subconjuntos. Entonces, lo que queremos ver es que es 3 a la n. Ahora sí, vas, Juan. Ok. O sea, bueno, tenemos primero el conjunto grande, ¿no? De n elementos. Luego, un subconjunto de k elementos. Y luego, digamos, algún subconjunto de este. Vemos que es esta manchita roja. Y entonces, o sea, como habíamos visto en el problema anterior, hay del subconjunto de k elementos, hay 2 a la k, ¿no? Sí. 2 a la k rojos, ¿no? 2 a la k posibles. Sí, 2 a la k posibles subconjuntos rojos. Y eso lo vimos porque puedes poner o no poner un elemento, ¿no? De los que están en el subconjunto. Y ahora, hay una tercera opción que para cualquier elemento del conjunto de n, elementos de la manchita azul, puede que no esté en el conjunto de k elementos. Entonces, para cada elemento de la manchita azul, si lo pones en el conjunto de k elementos, puede estar o no estar en el subconjunto rojo. Pero si no lo pones, pues ya, no está, ¿no? Entonces, hay 3 posibilidades. Y entonces, como hay n elementos, hay 3 n formas. Sí, sí. Lo que estamos contando son los conjuntos rojos, ¿no? Estamos iterando sobre los conjuntos negros y estamos, para cada uno de esos, estamos contando la suma total de los subconjuntos rojos sobre todos los posibles subconjuntos negros, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ya, sí. Entonces, tenemos un elemento aquí. Tiene 3 opciones. La primera está en negro sí, rojo no. Luego, negro sí. Perdón, negro sí, rojo sí. Y negro no. Rojo no. Esas son las 3 opciones, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno. Y es súper útil para un momento de problemas. Ahorita, si quieren, les paso el código para iterar sobre todos los subconjuntos de una bitmask. Bueno, de los subconjuntos. Sí, pues eso es una manera interesante de verlo. Y bueno, ya demostró Juan por combi que este argumento, esta cosa es cierta. Estaría padre también ver el argumento algebraico, que es el que yo me sabía. Entonces, vamos a ello. Ok. Vamos a la página 4. Ok. X más 1 a la n. Es x más 1 por x más 1. n veces. Entonces, vamos a expandir esa cosa. Vamos a expandir. Y para expandir, lo que buscamos es el coeficiente de x a la n. De x a la m, para toda m, ¿no? Entonces, vamos a expandir los primeros. Entonces, x más 1 a la 0 es igual a 1. Y lo estoy haciendo así a propósito para que se vea el patrón. Esto es igual a x más 1. x más 1. x más 2. No, x más 1, perdón, al cuadrado. Es igual a x al cuadrado más 2x más 1. x más 1 al cubo. Ya no es trivial. Ya no es conocido, pero... Si lo expandes, da esto, ¿no? Esto, créanme, porfa. Y digo, si no me creen, pueden hacer la expansión. Se van a divertir muchísimo. Este... Ok. Creo que es suficiente para anotar un patrón aquí. Vamos a ver los coeficientes, ¿no? Esto es un 1, ¿no? Esto es un 1. Esto es un 1. Espero que puedan ver que es el triángulo de Pascal. Entonces, son los coeficientes binomiales también. Y tiene sentido, porque... Queremos buscar... Queremos encontrar el coeficiente de x a la k, ¿no? ¿Cuál es el número que... ¿Cuántas veces aparece x a la k en esta expansión, no? Entonces, cuando expandimos esta cosa, pues al final, si lo hacemos así antes de juntar términos, nos va a quedar... Nos van a quedar... 2 a la n términos, ¿no? Porque por cada uno de estos podemos elegir 2 y luego se multiplica por 2 y por 2 y por todo eso, ¿no? Cada vez que... O sea, si queremos multiplicar la otra x más 1, sería como lo que había aquí por x y luego lo que había acá por 1, ¿no? Entonces, se va multiplicando por 2. Hay 2 a la n. O podemos ver lo mismo de los subconjuntos, ¿no? O sea, en cada uno de estos términos podemos o no elegir la x. Muchas maneras de verlo, ¿no? Entonces, va a haber 2 a la n términos y antes de juntarlos, pues va a haber algunos que tienen x a la k. Entonces, la pregunta es cuántos son, ¿no? ¿Y cuántos son? Pues son la cantidad de... de veces que podemos escoger... o la cantidad de maneras que podemos... que tenemos de escoger en cuáles términos vamos a poner la x, ¿no? Entonces, si queremos formar un término podemos escoger aquí la x, aquí el 1, aquí la x y así. Y pues queremos escoger la x en exactamente k de ellos para obtener x a la k. Entonces, ¿cuántas maneras podemos hacerlo? Pues digamos que este es el término 1, este es el término 2, el 3, así hasta el n. Pues podríamos escoger la x, por ejemplo, en el 1, en el 3, en el 7, en el n-1, en k de ellos. Y pues es una manera, ¿no? Básicamente, ¿de cuántas maneras podemos elegir k cosas de n? ¿De cuántas maneras podemos elegir k de estos factores, de los n, de tal manera que en esos elegimos la x y en los demás elegimos el 1? Entonces, ¿cuántas x a la k van a aparecer? Van a aparecer n en k. Entonces, x más 1 a la n va a ser n en 0 más x por n en 1 más x al cuadrado por n en 2 más x al cubo por n en 3 así hasta x a la n por n en n. Y pueden observar que esto es exactamente como se expande, ¿no? Esto es 3 en 1, esto es 3 en 2, 4 en 1, 4 en 2, bueno, 4 en 1 aquí, 4 en 2 y 4 en 3, 4 en 4, ¿no? Y entonces, si metemos aquí x igual a 1 nos queda que 1 más 1 a la n es igual a n en 0 más n en 1 más n en 2 hasta n en n y esto es 2 a la n. ¡Precioso! Otra cosa que podemos poner x igual a menos 1 nos queda 0 0 a la n que es 0 igual a n en 0 más menos 1 por n en 1 más menos 1 al cuadrado por n en 2 así, ¿no? Y esto es igual a n en 0 menos n en 1 más n en 2 menos n en 3 O sea, básicamente los pares están sumados los impares están restados. Entonces podemos ver ahí que los pares es igual a los impares es igual a los impares Interesante, ¿no? Este es una cosa que podemos ver con eso si metemos x igual a 2 nos queda la identidad que habíamos visto y que Juan demostró con combinatoria, ¿no? Que fue lo que yo le había dicho inicialmente a José ponemos 2 más 1 a la n nos queda n en 0 más 2 por n en 1 más 2 al cuadrado por n en 2 ¿Qué estoy haciendo? Sí, sí es eso más 2 al cubo por n en 3 etcétera, ¿no? Que es vamos a la página 3 lo que habíamos visto, ¿no? Es exactamente eso Aquí ya se juntó todo Perdón Pero esta es la idea Entonces esa fórmula está útil También este hay más cosas que a veces puede ser que convenga meter como x un número complejo como por ejemplo e a la 2pi y entre 3 y ahí checan que le sale Este pueden meter ahí literal lo que sea para x y va a funcionar De hecho tengo tengo en mi canal ya voy a promocionar mi canal de YouTube ¿verdad? Tengo tengo en mi canal de YouTube un este un un video sobre usar sobre usar esa fórmula con números complejos ¿Quieren que hable de convoluciones? Uf Eh Si necesito bien en mi examen final Este Justo Justo estoy tomando una clase de eso Convoluciones No, no es cierto Después Si da tiempo Si alguien quiere que le hable de convoluciones le hable de convoluciones Este Pero bueno El punto de todo esto es que tengan que conozcan los coeficientes binomiales Este Que Que sepan más o menos como como pueden operarlos que tengan como la idea la intuición de como hacer argumentos combinatorios para para operarlos y para saber que son Este Ah Gracias Maeva por compartir mi canal Eh Y Y Y bueno eso Entonces vámonos ¿Qué más? Vamos a ver el 6 porque quiero enseñarles una técnica que que me fue útil en un problema de Codeforces Eh He hecho un par de concursos y una uno de los problemas lo resolví con esto Entonces no es este problema pero no me acordaba de cuál era el problema Este vamos a elegir es el problema 6 vamos a elegir n enteros no necesariamente distintos tales que cumplen esto Ay perdón Ahí está enteros La pregunta es ¿De cuántas maneras podemos hacer eso? ¿De cuántas maneras podemos elegir esos enteros? Un ejemplo n igual a 3 Podríamos elegir 1 2 y 3 Podríamos elegir 2 2 y 3 Podríamos elegir 1 1 y 1 Hay muchas Hay muchas Hay muchas La pregunta es ¿Cuántas son? ¿Y cómo cómo se hace? ¿Alguien alguien sabe cómo se hace esto? Tengo curiosidad o si alguien tiene una idea No se no se preocupen esto es algo que no no suelen ver tampoco como en ningún lado pero justo por eso por eso lo estoy mostrando Les daré unos minutos para que lo piensen Ah sí hablen ¿Quién va a hablar? No tengo una idea pero no estoy seguro de que funcione Cuenta cuenta Podemos agregar como separadores ¿No? O sea decir Oh qué dios ¿Fuiste a la Olimpiada de Mate? No esto nos lo enseñaron aquí Bueno sí fui pero no lo vi en la Olimpiada Ah bueno qué bien este separadores muy bien ¿Qué vamos a separar? ¿Qué vamos a qué vamos a separar y cómo los vamos a separar? Pues vamos a separar los números que sean uno los números que sean dos tres así o sea no menos uno Eh dos ¿Cómo? Ajá O sea ¿Otra vez? Ah ¿Los números? ¿Quieres que ponga los números? No no hay no hay problema o sea yo lo que a lo que me refería era que vamos a tener este si eso es como separadores y entonces lo que haya detrás de cada separador es la cantidad de números que son menores a ese o algo así Ah ya ya ok Técnica sí haces una transformación que fancy Juan este sí es una transformación pero eso suena como que tienes que no sé destruir algo o como este ser un genio pero no este y veo que eres una enciclopedia efectivamente el 2 de 1988 es este es ese o el 4 ya no sé bueno ok sí la técnica es con separadores y lo que separamos vamos a poner n n números vamos este es este es n ay ay perdón que estoy haciendo que hice no vamos a poner n igual a 5 n igual a no n igual a 6 sí n igual a 6 n igual a 6 y 6 este ah el problema que estamos resolviendo es de cuántas maneras maneras puedes escoger esos enteros n enteros de tal manera que están ordenados y no son necesariamente distintos y aquí hay para n igual a 3 3 ejemplos de maneras válidas de escogerlos en donde estos son los enteros que estamos escogiendo y 1 y 3 son las son los 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 bounds bueno entonces para n separadores pusimos n igual a 6 ponemos 6 bolitas porque eso es lo que se hace bolitas y palitos y ponemos ¿cuántos separadores? 6 también 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces lo que hay antes del primer separador son los 1 estos son los 12 estos son los 13 estos son los 4 estos son los 5 y estos son los 6 entonces tenemos que ver que esa manera de representar nuestros números si efectivamente nos da nos da lo que queremos ¿no? entonces esto representaría escoger los números 1, 2, 3, 3, 5, 5 cool 1, 2, 3, 3, 5, 5 sí y básicamente si no sé queremos una representación podemos convertirla en una secuencia de separadores ¿cómo convertimos eso? vamos a poner las 6 bolitas otra vez queremos que haya 2, 1 entonces antes del primer separador tiene que haber 2 queremos que haya un 2 entonces antes del segundo separador tiene que haber 1 queremos que no haya 13 entonces el siguiente lo ponemos en el mismo lugar queremos que haya un 4 queremos que haya un 5 queremos que haya un 6 entonces hay una correspondencia 1 a 1 hay una correspondencia 1 a 1 de este de secuencias de números que son las que queremos y combinaciones de bolitas y palitos cada cada secuencia genera una combinación de bolitas y palitos única cada combinación de bolitas y palitos genera una secuencia única entonces la cantidad de secuencias y la cantidad de combinaciones de bolitas y palitos son la misma y esos son los separadores que decía alguien silvestre si cool entonces eso es lo que separas lo que separas son bolitas lo que significa separarlas es que las separas en en grupos que son el mismo número y cada bolita representa un elemento entonces la bolita la primera bolita representa a 1 la segunda a 2 la tercera a 3 la cuarta a 4 y dependiendo de cuántos separadores haya antes este tienes dependiendo de tienes un separador cuántas bolitas haya antes pues ese es el valor que tiene esa esa a cool entonces ahora nada más tenemos que ordenar bolitas y palitos de cuántas maneras podemos poner y no tenemos ninguna restricción realmente como que una cosa como esta por ejemplo es válida también esto representa puros unos como aquí ¿no? entonces tenemos ¿cuántos separadores? n bolitas n palitos tenemos 2 n cosas ¿de cuántas maneras podemos ordenarlas? no, de hecho más fácil más fácil que eso simplemente tenemos sí, tenemos 2 n posiciones y pues vamos a ordenar bolitas, palitas así como bolita, palito palito, bolita etc. ¿no? entonces queremos escoger n posiciones para las bolitas ¿de cuántas maneras podemos escoger esas n posiciones? podemos escoger n posiciones y no importa el orden porque todas las bolitas son iguales porque pues ya van a estar ordenadas después n posiciones o sea si yo intercambio esta bolita por esta bolita no va a pasar nada simplemente la bolita que está primera es a la que le voy a llamar a 1 n posiciones de 2 n ¿cuántas posiciones 2 n en n? listo esta es la respuesta ¿alguna duda? ¿algún comentario? ¿les gustó el problema? sí está bonito qué bueno moraleja de este problema está lindo puede que tal vez en algún momento cosas como esta la intentarían con separado digo con recursión y con DP y lo que sea este antes de hacer eso vean si se puede hacer con mate con este tipo de técnicas porque les puede ahorrar muchísimo tiempo de verdad he visto problemas de code forces tal vez a su nivel ya no pasa eso pero yo sí he visto problemas de code forces que pueden salir con recursión pero si lo haces con mate salen en una línea de código nada más o sea es una solución de mate pero una línea de código o dos líneas de código y pues esta es está bonito porque entonces ya tienen la respuesta perfecta y además como que tienen más seguridad de que tienen razón y de que va a funcionar entonces pues sí estas cosas vamos a ver qué más podemos ver mmm qué otro programa está bueno el 7 está lindo intenten el 7 no todos están bien lindos el 8 también está bien lindo está precioso a ver si intenten el 7 intenten el 7 8 y el 9 un rato y ahí me dicen cómo lo harían o si no lo hacen con mate pero tienen un como una idea de cómo lo implementarían en el código igual díganme tengo mucha curiosidad de ver qué se les ocurre mmm sí sí entonces daré daré algunos minutos cuál te recuerda al C1 de 2020 qué es C1 C1 de qué qué problema o sea bueno intenten el que quieran pero ahorita había dicho como 7, 8 y 9 que todos son más o menos parecidos y tienen como técnicas como la que acabamos de ver entonces pues igual tienen algo no están nada fáciles pero pues lo que me interesa más bien es que vean la solución y que vean cómo se hacen tal vez el 10 también sí 7, 8, 9 y 10 están buenos este y en un rato en una hora y cacho vemos soluciones de esos y tal vez después veamos algo de gráficas no sé qué tanto saben qué tanto saben de gráficas qué tanto ven gráficas supongo que mucho ah mira qué interesante ah hace uno de la shortlist de mate de la emo ya ya decía yo que ya había visto eso antes este cool suena que ese también está bueno no siento que lo he hecho pero no me acuerdo cómo se hace es un ed codeforces en serio yo pensé que era realmente un ed codeforces ok cool y supongo que sale con mate y la solución es una línea ok bueno inténtenlo ahorita vengo hola gente he vuelto he vuelto alguien se sacó una solución para esto para este problema vamos al página 6 del jamboard ¿alguien tuvo una idea de cómo podrían resolver este problema aunque sea usando la computadora ¿no? ¿alguien? 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 potencias 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 ah perdón a ver a ver no no si sigan sigan escribiendo sus ideas ahorita vemos que podemos hacer con ellas y las juntamos si no había quedado crear problema lo que dice es que tenemos una secuencia de 2019 son 2019 2019 y queremos escoger un 2 un 0 un 1 y un 9 de tal manera que estén en ese orden pueden estar en el mismo 2019 o en distintos los 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 ¿Qué pasa si nada más consideramos una cadena de 2019? O sea, que nada más tuviera como dos, 2019 pegados. Y definirse F de N como la respuesta para N2019 pegados. Esos son dos. Ajá. Entonces, pues la respuesta ahí, bueno, para uno, pues es uno, ¿no? F de uno es igual a uno. Clarísimo, porque solo puedes escoger un dos, un cero, un uno y un nueve. Son los que están ahí, ¿no? Son los que están ahí. Sí, sí. Este, sí. Para F de uno es igual a uno, sí. Y para N igual a dos, pues como que puedes agarrarte el nuevo dos. O sea, si nada más te fijas en la última, el último pedazo de 2019 que metiste al final, puedes agarrar como el dos y luego cualquier forma de construir 2019 con el resto de la cadena. No, no, no. En el orden contrario, al revés. O sea, te tomas como el primer 2019. Al primero. Te queda una cadena de N-1 del otro lado, ¿no? Sí, esa es una cadena de N-1 y ese es el primero. Ajá. Entonces puedes agarrarte como el dos y cualquier forma de hacer 2019 con el resto de la cadena de N-1. Este... O sea, como un ejemplo sería como este. Sí, justo, justo. O sea, quitas el dos de cualquier forma de hacer 2019 con N-1. Quitas el dos y pones el nuevo dos. Y entonces tienes una nueva forma de hacerlo, ¿no? ¿Tienes una nueva? Y puedes hacer lo mismo con dos y cero, con dos cero y uno, dos cero, uno y nueve. No, bueno, con dos cero, uno y nueve no. Pero, este... Ah, no, ¿qué estoy diciendo? No, ¿verdad? Porque... No, sí, la reé. Ok. Ah, ok. Creo que ya te entendí y ya entendí por qué está mal. Sí, pero voy a explicar, voy a explicar. Sí, cuando dijiste... Ok, sí. Voy a explicar, voy a tratar de explicar qué fue lo que pensaste que podías hacer y no se puede hacer. Ok, ¿y por qué falla? Ok, vamos. ¿Y por qué falla? A ver si... A ver si... Porque ahí sale alguna idea chida, ¿no? No, creo que no se puede hacer con recursión. O no está tan fácil. Pero... O igual y sí, ¿eh? Igual y alguien lo saca. Pero no he visto ninguna solución con... De hecho, sí hay una solución con recursión, ahora que me acuerdo. Pero no me acuerdo cómo es. Pero bueno, lo que decía Juan, que es lo que es como tienes esta cosa, por ejemplo. Para cada una de las de n-1, vamos a agarrar uno de estos, ¿no? Entonces podemos dejarla igual o podemos quitar el 2, o sea, descircular el 2, digamos. Entonces, podemos descircular el 2 y circular este 2. Entonces, lo que contamos es como la f de n-1 más otra f de n-1 porque estamos quitando el 2. Pero lo que no podemos hacer es que eso no es 1 a 1. Porque podría ser, o sea, si esto... ¿Cómo lo hacemos? Este... Ok, voy a dibujar como la original en un color y la 9 en otro. Puede ser que nuestra original de n-1 era esto y la queremos convertir... A... A la que empieza con el 2. Pero también podría ser que nuestra original fuera esto. Vamos a... Voy a dibujarlo con otro... Así. Puede ser que nuestra original fuera eso y la convertimos también al 2. Entonces, cuando estamos sumando esto por cada una, esta combinación, la combinación que está con azul, la estamos contando dos veces. ¿Sí es eso, Juan? Sí, sí, sí. O sea, como que justo, no es una adyección. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que tener cuidado. O quizás, bueno, otra cosa podría ser como contar. O sea, definirnos una nueva función para 0, 1 y 9, y la otra para 1 y 9, y la otra para los 9, nada más. Ya, con eso sí podrías como... Ah, sí. Justo eso sí lo puedes hacer. Eso... Sí, claro. Entonces, podríamos hacer como... La F2. ¿Nueves cuántos hay? Ajá. Primero tenemos la F9, ¿no? Este, la F9 de N es como la respuesta donde solo elegimos 9, ¿no? Ajá. Entonces, ahí sí hay N, ¿no? Sí, ahí sí hay N. Este, luego, que de hecho es igual a N, ¿no? Porque si solo vamos a elegir los 9, pues solo hay N. No importa el orden, ¿no? Después tenemos F de 1 y 9, ¿no? Es respuesta si elegimos 1 y 9, ¿no? Luego tenemos F de... Bueno, o sea, la recursión para F de 1 y 9 es, este... F de 1 y 9, N-1, más F de... F de... F9 de N-1, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo... Podemos ignorar por ahora los ceros y doces porque solo vamos a elegir unos y nueves. Entonces, hacemos lo que decía Juan. Ponemos, estos son N-1, ¿no? Entonces, como que podemos escoger el 1. No es cierto, más F9 de N, ¿no? Más F9 de N... Ah, sí, 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 ¿por qué? Más 1. Ahorita vemos por qué. Bueno, pero sería igual, ¿no? Porque... Eh... No, mira, este... Sí necesitas el más 1. Ok, podemos... Tenemos como varias opciones, ¿no? La primera opción es simplemente no elegir el 1 y elegir puras cosas de aquí, en cuyo caso hay esta manera, ¿no? La segunda manera es elegir un 1 de aquí y un 9 de acá, en cuyo caso es F9 de N-1, ¿no? Y la tercera manera es escoger el 1 y el 9, y eso es 1. Entonces, esta recursión. Y luego tendríamos que hacer otra recursión agregando el 0, ¿no? Entonces... Y luego ya sacamos la... Sí, y luego sacas la recursión de los 2.000... Eso es... O sea... Sí se generaliza esta idea, ¿no? La recursión que pusimos aquí. Sí, sí se generaliza, sí. Eh... Es ADP funciona. Ahora, este... Gracias, Juan, por el ejemplo. Está buenísimo. Este... ¿Cuál es el tiempo computacional de calcular esto, no? ODN, pero se puede resolver el sistema de recursiones, ¿no? Creo. A ver, resuélvelo. O sea, bueno, como que podemos hacer como un guess y hacemos inducción y sale, ¿no? Siento que sí. Funcionaría hacer eso. Ah, sí, supongo, pero a ver, haz el guess. ¿Cuál es el guess? O sea, como que... O sea, digo, este no está nada fácil. Ok. No está... No está nada. Esto es lineal. ¿Qué cosa es lineal? O sea, la ADP que hicimos es lineal. ¿Qué es lineal? O sea, que se tarda... Pero... Asintóticamente. Ah, bueno, si guardas en memoria, ¿no? Justo, justo. O sea, te guardas los valores anteriores y los valores anteriores. Es lineal. Es lineal, pero ¿y si te dijera que esto se puede resolver en constante? Oh, bueno, vamos a intentar. El problema se puede resolver en constante. Sí. Este... Pero sí, está bien. La solución es válida y matemáticamente está... Sí funciona. Solamente que... Bueno, probaste que se puede encontrar. Probaste una manera de encontrarlo, ¿no? Bueno, supongo que puedes resolver la recursión. Me da un poco de flojera la pregunta. Pero si estuviéramos en un examen... Sí, a mí también, la neta. Pero si estuviéramos en un examen, ya sabemos que hay una forma de resolverlo, ¿no? Con eso. Sí. Entonces dices, bueno, igual podría resolver la recursión. Ay, 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 ¿qué es eso? A ver, este... La suma desde 1 igual a 1 hasta 2019 de la suma de K igual a 1 hasta K igual a 2020 menos I de K. ¿Por ahí? Este... ¿Cómo llegaste a eso, Juan Pablo? ¿Cómo llegaste a eso, Juan Pablo? Es que creo que sí, justo por eso estamos viendo este tipo de cosas de mate. Un poco para que se acostumbren a trabajar con las técnicas que estamos viendo. Porque a veces son más rápidas que la recursión. Digo, a veces la recursión es la única opción y ni modo, ¿no? Pero muchas veces como que cuando tenemos una compu, nada más decimos, lo hace la compu. Y le podemos ayudar bastante antes de hacerla. ¿Desarrollaste los resultados de la DP? ¿Cuál es el patrón en el 1, 4, 10, 20, 35, 56? No, no capto. ¿O qué tiene...? ¡Ah, ya! Es un... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos a eso. Ok. Me gustó ese patrón porque quiero que esto les va a dar una intuición. Chequen. Chequen esto. Yo vi esos números y supe que es un polinomio de grado 4. Este... De grado 3, perdón. Vayan a la página 7. Página 7. Estoy dibujando... No, no, no diferencias finitas. Yo ese polinomio lo conozco, lo he visto. Es... Es en en 4. Es que... Es que... Este... ¿Ya vieron? Es en en 4. Estoy agarrando el cuarto elemento de la... Entonces, ver esos números me... Me hace pensar que va bien. Y luego si haces la suma de todos esos... Entonces te va a quedar... No, perdón. Esto no es en en 4. Es en en 3. Este es en en 3. Este... Y... Y si haces la suma de todos esos... Te va a empezar a quedar en en 4. Entonces... Otra cosa que pueden intentar demostrar... Que también les puede ayudar mucho... Es que... Si sumas todos hasta acá, por ejemplo... Te da este. Sumas todos hasta acá... Te da este. Sumas todos hasta acá... Te da este. Entonces... Como que la suma... La suma de todos los en en 3... Te da en más 1 en 4. Entonces estamos sumando puras cosas de... De... Estamos sumando puras cosas de en en 3. Entonces nos va a quedar... La respuesta para n es como algo en en 4, ¿no? Donde tal vez no es... Es n más 1 en 4, ¿no? Donde n es algo, pero... N más 1 en 4. O sea, como que crece de esa manera, ¿no? Bueno... Y Juan Pablo, ¿quieres...? Ah, desarrollaste... Literal nada más desarrollaste los resultados de la ADP. O sea... Hiciste... 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 Vamos a la 6. Hiciste esto y luego la siguiente recursión y la siguiente recursión y la resolviste. ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? Una técnica de DP medio chistosa. Oh, wow. Oh, wow. ¡Gracias! ¿Qué es lo que lleva? ¡Adiós! ¡Vadnam! ¡No, no, no! No, no, no! Tengo curiosidad de esto. Para sumar algo del 0 necesitas tener antes un 2. Y luego para tener un 1 necesitas tener antes un 0. Y para tener un 9 necesitas tener antes un 1. Eso sí es cierto. Eso es como está definido el problema. Entonces... 2, 0, 1, 9. Entonces si tenemos un 0, antes tiene que haber un 2 y después tiene que haber un 1. Es como si nos pidieran todos los subconjuntos de 2. Oh, no entiendo el razonamiento. Espera. Ah, ya. Eh... Eh... ¿Qué es prefix sums? O sea, como la integral... Este... ¿Integral discreta? ¿Integral discreta? O sea, o sea, como que... Perdón. Ay, no sé por qué son nombres tan fancies, pero... O sea... Sí, sí es eso, pero... O sea, como que sumas, pones la secuencia y sumas, este... Los primeros n números, y eso es como el prefix sum... Suma de prefijos de los primeros n, ¿no? Entonces haces eso con la secuencia de 1, 1, 1, y te da 1, 2, 3, 4... Lo que quiero entender es que sí, eso... Eso sí es cierto. Y eso es exactamente lo que hace el teángulo de Pascal. Hacer esas sumas. Justamente es como eso de que les decía que si sumas todos estos, te da el siguiente. Este... Sí. Eh... Pero a ver. Ok. Entonces, ¿por qué eso... ¿Por qué si sumas los sub... O qué son los subconjuntos? ¿Qué son subconjuntos? ¿A qué se refieren con subconjuntos? Creo que... O bueno. O sea... Creo que lo que... Lo que quiere decir Juan Pablo es de que... O sea, para hacer nada más la cadena de 1 y... ¿Qué diga? De 2 y 0. Ajá. Pues para cualquier 2, siempre va a haber este... Ah, ya entendí. Estén en la posición y van a ver n menos i hacia la derecha. Ya entendí. Y entonces haces eso y como que lo repites con la suma de prefijos de esa secuencia, ¿no? O sea, para el 2, 0... Es justo lo que está diciendo, ¿no? Hay este... Para el primero hay 1, luego para el segundo hay 2, para el tercero hay 3 y así. Y luego para el 2, 0, 1... Para el primero hay 1, para el segundo hay 1 más 2, para el tercero hay 1 más 2 más 3 y así. Y bueno, para el 2019 sería de orden 4, ¿no? O sea, hacer esa suma 4 veces, ¿no? Sí. 2019, esto es si solo escogemos 2, ¿no? Luego si solo escogemos el 2, 0... Básicamente si ponemos el 2... Si ponemos el 2 en la última posición... Bueno, si ponemos el 2 en la primera posición... Mejor empecemos poniendo el 2 en la última posición. Solo tenemos... Voy a ponerlo... Si ponemos el 2 en la última posición, solo tenemos una opción para el 0, ¿no? Si lo ponemos en la penúltima posición, tenemos dos opciones para el 0. Porque si lo ponemos aquí, podemos agarrar el 0, este 0, o este 0, ¿no? Luego si lo ponemos en la posición de antes, tenemos 3. Y así, ¿no? Esto es como la idea. Eso que dicen, suma de prefijos. ¿Hasta qué número? Es 2019, ¿no? Suma de prefijos. ¿Es algo que... Eso lo ven, este... ¿Es algo que ven en Info? ¿Algo que se usa? Disculpen mi ignorancia. Sí, es súper útil. Es algo que ven en Info. Sí, sí, sí. Ah, qué cool. Sí, o sea, bueno, lo aprendimos al inicio. ¿Este año? ¿O otro año? No, pero creo que es algo que se espera que todos sepamos, ¿no? O sea, de que en la OMI y así. Sí, sí, sí. Ok. Cool. Siento... Intimidado. Ok. Este... Y después... Si ponemos el 2 en el primero, solo tenemos una opción. Y luego si ponemos el 2 en el penúltimo, solo tenemos este... Tenemos tres opciones, ¿no? Para el... Porque tenemos las dos... Tenemos como... Estas dos más esta. Tres... Tres... Y luego... ¿Cómo era? Ah, sí, porque tenemos esta... De esta opción... Podemos poner... Como... Entonces es como... Todo esto, hasta acá. Toda esa suma. No, de hecho no era este 2 más este 1. Era este 2 más este 1. Sí. Porque... Si queremos poner el 1... Más bien, ponemos el 2. Si queremos poner el 0, 1. Es de la misma manera que poner el 2, 0. Entonces... Pues justo es... Pero... Solo tenemos como... Menos 2019 que podemos elegir. Entonces son estos, ¿no? 6. Y así. Esa es como la idea, ¿no? Supongo. Y luego esta es como... Toda la suma del 2018... Por 2017 entre 2. Esto es 2019. O sea, bueno, como la suma de... Perdón, por 2100 entre 2. O sea, la suma de todos, ¿no? Y eso es como toda esta suma. Aquí. Y luego lo mismo, ¿no? Entonces esto ya... Tenemos orden... 3. Orden 2. Y luego nos vamos a orden 3, ¿no? Y lo tienes que hacer como... Todo eso. Este... Sí. Esa idea funciona. ¿Y a qué llegaste? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ah, ya. La suma esa. Ok. Este... Este... Bueno. Les voy a contar una solución. Esa funciona. Este... Justo... Justo así es como... Así es como se puede resolver como... Recursivamente. Pero de una forma... Que se generaliza bien precioso. Y que usa separadores. Que es la que puso... Silvestre... Sebastián. Puso Sebastián. Sí, sí, sí. Este... Entonces... Los invito a que la lean. La voy a explicar. Obviamente. Pero para que vean. Entonces, 21... Digo, ok. 2019 menos un... Separadores. Entonces, es como que... ¿Cómo es? 2019 menos un separador es... Claro. Entonces, cada una de estas es una bolita, ¿no? Cada una de estas es una bolita. Y vas a separar... Ah, no. Cuatro bolitas. Y 2019 separadores. Ok. Cuatro bolitas. Y 2019... O sea, 2018 separadores. Ah, claro, claro, claro. Ok. Aquí va. Entonces... Cada una de las bolitas, pues, se representa... Este es un 2. Este es un 0. Este es un 1 y un 9, ¿no? Y vamos a poner 2018 separadores. ¿Por qué? No sé. Hay muchos, ¿no? Muchos separadores. Porque... Este es como... Antes de la... Antes de cada separador... Es como... O sea, como... Este es el primer 2019. ¿O cómo lo pongo? Este es el primer 2019. Este es el segundo 2019. Este es el tercero. Y como son 2019 y al final vas a poner otro 2019, entonces ponemos 2018 separadores. ¿Tiene sentido eso? Bastante creativo, la verdad. También se puede hacer al revés. Con las bolitas siendo los 2019 y los separadores siendo... Pero esto funciona. Entonces, entre cada dos separadores es un 2019. Y, pues, básicamente es eso. Simplemente esto dice... Agarramos el 2 del 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 10. El 0 lo agregamos del 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 11, ¿no? O sea, este es el quinto. Este es el de octavo. Y como que sí permite agarrar dos del mismo. Porque simplemente podemos no poner ningún separador entre ellos. Y así agarramos dos del mismo, ¿no? Entonces, pues, prácticamente... O sea, es lo mismo de los separadores, ¿no? Cada manera de... Esta, de hecho, no la había visto. Estaba bastante creativa. cada manera de de escoger el 2, el 0, el 1 y el 9 la podemos mapear a una combinación de separadores simplemente ponemos los separadores de tal manera que en ese orden y cada combinación de separadores la podemos mapear a una combinación de esos entonces tenemos 2018 separadores 4 bolitas entonces tenemos 2022 posiciones y queremos escoger 4 de esas posiciones 2022 en 4 y tiene sentido porque bueno 2022 es n más 4 donde n es la cantidad de 2019 que vamos a tener n más 4 en 4 y justamente este bueno el más 4 es una constante que no importa mucho pero esta cosa crece como n en 4 entonces esta fila que es la que había sacado Juan Pablo entonces si si seguimos este proceso si nos va a dar la misma respuesta entonces las dos soluciones son correctas la recursión también funciona pero si se puede sacar en tiempo constante esta es la respuesta de cómo sacarlo en tiempo constante otra cosa que me gustaría que vieran y de cómo las combinaciones pueden expresar otro tipo de cosas geométricas y que las pueden usar también en problemas de tableros vamos a ponerlo una cantidad finita tenemos un tablero y vamos a ponernos en una esquina del tablero básicamente básicamente hasta arriba del tablero va a haber un 2019 así no entonces es un tablero de 4 por 2018 si entonces empezamos en la parte de abajo del tablero y queremos llegar a la parte de arriba del tablero vamos a ir recorriendo vamos a ir recorriendo el tablero entonces vamos a recorrerlo un camino como así eso que representa que elegimos este 2 este 1 este 0 y este 9 básicamente si hay como una cosa horizontal solo va a haber cuatro cosas horizontales solo podemos ir para arriba y para la derecha hay cuatro cosas horizontales pues si arriba de si estamos como más bien el 2 que está pegado a la cosa horizontal es el que elegimos el 0 que está pegado a la cosa horizontal es el que elegimos y siempre vamos a elegir uno de cada uno porque a fuerza tenemos que pasar por los cuatro uno exactamente cada uno exactamente una vez entonces como que aquí lo que estamos diciendo es elegimos el 2 del primer 2019 el 0 y como solo podemos estoy diciendo solo podemos ir para arriba y para la derecha entonces no vamos a poder elegir un 2 antes que un 0 porque si elegimos el 0 es porque ya pasamos antes por un 2 y por un 2 anterior de hecho porque solo vamos para arriba y para la derecha y al final como que si podría pasar que eligiéramos uno que pasáramos por arriba de este 9 por eso ponemos el último 2019 arriba del tablero para que funcione entonces un camino de un tablero de 4 por 2018 solo podemos ir para arriba y para la derecha queremos ordenar estas flechas 4 flechas a la derecha 2018 flechas hacia arriba tenemos el mismo argumento que acá pero bueno nada más está bien para que noten que tenemos si tenemos un tablero en general de n por m y empezamos aquí en la esquina queremos ir para el otro lado y solo podemos ir para arriba para la derecha de cuantas maneras podemos hacer los caminos pues de n más m en n que es lo mismo que n más m en n m este sí entonces otra manera en la que pueden aparecer estos números es con caminos y con tableros entonces y también sé que hay muchos problemas de caminos en info entonces está chido que los conozcan y que sepan cuál es la combinatoria detrás de ellos pero sí pueden ver que realmente todos estos son como la misma idea y la misma solución y lo mismo si ven caminos también pueden resolverlo con la misma recursión que habíamos visto en las páginas anteriores o sea si ven un problema de caminos van a poder resolverlo exactamente igual con recursiones como estas y van a poderlo resolver exactamente igual con recursiones como como estas como estas como estas de acá lo que estoy tratando de ver es como que que puedan este que puedan ver la relación entre o sea que puedan ver que todos estos problemas son iguales entonces cuando vean cosas extremadamente distintas realmente todas son más parecidas y vean como la la abstracción detrás de ello creo que eso es como es como la idea cool que más íbamos a ver bueno no antes les dejo un tiempo para que si tienen preguntas quieren que repita algo o quieren dar otra solución puedan comentarlo bueno no Y sí, efectivamente, son biyecciones. Es la palabra fancy para decir que representan el mismo problema o que tienen la misma forma. ¿Si eso tiene sentido? O sea, como que este problema de los tableros, o sea, como ir de aquí a acá, representa lo mismo que escoger los doces y los ceros en esta fila, que representa lo mismo que los separadores. O sea, como que nada más son maneras distintas de entender el problema. Gracias. 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 Estas son las cuatro posibilidades para sumar a tres con enteros. Ah, perdón, ponen la 8. Ese problema lo van a resolver y después les voy a contar la solución. Voy a decir, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué no se me ocurrió esto? Pero no, no está fácil. Pero está bien bonito. Igual ahí sí se les ocurre. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos a la... Dos a la K en la respuesta. 2 a la n entero Perdón, no te escucho Ah, qué inmenso 2 a la n dices Este Sí, esa es la respuesta No, no es cierto No es 2 a la n Pero casi Es 2 a la n menos 1 Oh, rayos Ah, sí, porque cuando solo tienes un entero No cuenta, ¿verdad? Sí, cuenta Pero 2 a la 3 es 8 Y solo hay 4 opciones, ¿no? 2 a la 3 menos 1 es 4 Vaya Entonces algo ahí se mueve Pero sigo pensando Chiquitazo Un factor de 2 no más Ajá Gracias. 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 Las bolitas simbolizan unos. Gracias. Qué brutal. Juan Pablo lo hizo bastante rápido. Voy a explicar las dos ideas. La idea de usar separadores es cada bolita es un 1. Entonces tenemos n bolitas. Ponemos separadores, k menos un separadores. Porque queremos como k regiones, digamos. Queremos k regiones. Y... Pues en la primera región va a ser el primer entero. A1, a2, así hasta acá. Y pues sí. Y la respuesta sería para k. N más k menos 1 en n. Creo que nos conviene más en k. Y luego sumar esto sobre k. O estoy muy mal. Estoy bien. Ya no estoy seguro. No. No, no, no. ¿Es más que yo? ¿Qué cosa? Es n más k. Escoge k, ¿no? No, no es ninguna de las dos. Es que el problema es que aquí tenemos la posibilidad de hacer esto. O sea, cuando contamos esto tenemos la posibilidad de que quede algo así. Y eso no se puede porque tienen que ser enteros positivos. Ah, cierto. O sea, hay como dos cosas que podemos hacer. Simplemente... Como que suponemos que cada uno de los k ya tiene al menos uno. Y hacer los separadores con el resto. Entonces tendríamos n menos k bolitas, ¿no? Porque a cada uno de los k le ponemos uno. Entonces nos quedan n menos k que repartir. Y entonces ahora sí ya podemos hacerlo, ¿no? Entonces nos queda... Son k menos un separadores, ¿no? Son k menos un separadores porque queremos separar en k números. Entonces cada uno es uno menos que la cantidad de... Entonces sería como a uno, a dos, a tres, a cuatro. Así, hasta acá. Entonces se listan en k menos un separadores. Este... Y entonces en total ya sería... Tenemos n menos k más k menos uno. Bolitas en k menos uno. Para escoger las posiciones de separadores. Entonces n menos uno en k menos uno. ¿No? Y entonces sumamos sobre todo esto. Pero otra manera de verlo es lo que decía Juan Pablo. Que básicamente solo... Es este... Ah, no, sí, vamos bien. Este... Estas son las maneras de... De distribuir las n unidades, como las n unidades que queremos, en k enteros, ¿no? Entonces sumamos desde k igual a uno hasta n, porque no podemos tener más de n. Sumamos esta cosa, ¿no? Que es lo mismo que sumar... Que es lo mismo que sumar... Desde... Desde... Desde k hasta n menos uno, n entre k, ¿no? Bueno, n escoge k. Sí, desde k hasta n menos uno. Desde k igual a cero hasta n menos uno de n en k, ¿no? Ajá. Que esto ya hemos visto que era dos a la n menos uno. Bien. Es una solución correcta. Ahora, esa es la solución que esperaba que sacaran con separadores. Les voy a contar la solución épicamente preciosa y que... Por eso puse este problema. Tenemos n unos. Que suman a n. Y podemos o no poner... Mases. Entonces, por ejemplo, vamos a... Vamos a un ejemplo, ¿no? A cinco. Queremos sumar cinco. Ponemos cinco unos. Y ponemos un más aquí y un más acá. Entonces, estos dos unos se concatenan en un dos. Estos se quedan. Y estos se concatenan en un dos. Ah, no. No, no. Así. Otra opción. Ponemos nada más este. Este se va a uno. Y los cuatro se concatenan en un cuatro. Entonces, como que estamos... Estamos como dos opciones. O ponemos el más o concatenamos, ¿no? Y, pues, cada opción se puede convertir en un conjunto de mases, ¿no? Muy fácilmente. Solamente ponemos... Este... El tres lo separamos en tres unos. El cuatro lo separamos en cuatro unos. Así, ¿no? Y luego cada más, muy fácilmente, lo podemos pasar a una suma válida, ¿no? El cinco... Sería, pues, a cinco unos separados sin mases. Los cinco unos juntos. Los cinco unos con mases se van a cinco unos, ¿no? Esto se va a cinco unos. Entonces, básicamente, se reduce a ver de cuántas maneras podemos poner mases. Pero tenemos cuantas posiciones posibles. N menos uno, ¿no? Porque son entre los unos. Tenemos N menos un posiciones posibles y cada más lo podemos poner o no poner. Dos a la N menos uno. Está cool, ¿no? Sí. Sí, sí, pero me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque está muy simple y nosotros aquí... Sí. Ese tipo de... Es que... Sí, este no... No hay mucho insight conceptual. Es como, este se te ocurre o no se te ocurre, pero... Pero bueno, este... Nomás un poco para... Mostrar que está bonito. Este... Solo una última vez, ¿podrías volver a explicar cómo fue bien con la de separadores? Porque lo pienso y creo que lo tengo claro, pero luego me dudo. Entonces, mejor. Si le podrías volver a explicar. La sumatoria sí la entendí, pero... ¿Por qué cada N menos uno y K menos uno? Ya. Este... Es que... Lo que estuvo raro es que no podemos usar separadores directamente. ¿Por qué? Porque si solo... Solo ponemos los enteros como bolitas y los separadores como separadores, nos puede quedar una combinación así. En donde tendríamos 2 más 0 más 2. Pero no podemos poner ceros, porque dije que tenía que ser enteros positivos. ¿Sí? Y dices, ¿y por qué no esto simplemente lo convertimos en 2 más 2? Porque entonces también podríamos haberlo convertido en 2 más 2 más 0. Y como que estas dos, estas dos cosas, en el contexto del problema, son la misma. Y lo estaríamos contando, o sea, lo estaríamos contando dos veces. Tanto como esta combinación, como esta combinación. En el contexto del problema, esas dos son la misma. Y como que queremos que eso no pase, ¿no? Queremos contar uno a uno. Entonces, como no queremos ceros, lo que podemos hacer es... Digamos que queremos sumar a 5 con 3 elementos. Queremos sumar a 5 con 3 elementos. Ay, sí, cierto, la IMC. Entonces, una opción sería esta, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es que esto es lo mismo que... Le restamos 1 a todo. Y sumamos a 2. O sea, que es 5 menos 3. Sumamos a 2. Con 3 elementos que ya pueden ser 0. Esa es la idea. Entonces, lo que hicimos fue ahora... En lugar de tener n bolitas, que es porque queremos sumar a n, tenemos n menos k bolitas. Esto no funciona. Tenemos ahora n menos k bolitas. Cada una de las cuales representa un 1. Y ahora los separadores igual representan... Vamos a tener k menos 1 separadores. Los separadores igual representan... Los enteros. O sea, lo que está aquí va a estar en el primer entero. Lo que está acá va a estar en el segundo entero. Y así. Pero ahora estamos sumando a n menos k. Entonces, en este caso, esto sería representado... Así. No, no es cierto. Así. Ya. Entonces, ahora sí ya podemos poner dos separadores juntos. Porque sí es posible que tengamos ceros. Porque le restamos 1 a todo. ¿No? Entonces, esto representa de manera única... Esta combinación. El 2, 1. El 2, 1, 2. O sea, digamos que en cada región hay como un implícito más 1, ¿no? O sea, si tenemos esta cosa... Aquí hay un implícito más 1, más 1, más 1. Entonces, ahora ya lo podemos hacer. Bien. Va. Este... Ah, no. Es que dije, ah, sí es cierto, la IMC. Porque el jueves voy a entrenar a los de IMC y no he empezado a preparar el entrenamiento. Y pensé que ya tenía más libre el asunto, pero no. Tengo que... Este... Me desvío. Estábamos en separadores, entonces tenemos N-K bolitas y K-1 separadores. Entonces, tenemos en total N-K más K-1 cosas. Que eso es igual a N-1. De ahí sale N-1. Son N-1 cosas, N-1 posiciones. Y... K-1... Este... K-1 separadores. También podría ser N-K cosas, pero era más fácil escribirlo en K-1. Entonces, queremos escoger K-1 posiciones de las N-1 que hay. Son N-1 posiciones. Como una, dos, tres, cuatro, así. N-1. Y queremos escoger K, que son las que van a ir para los separadores. Perdón, K-1. Entonces, eso es N-1 en K-1 y ya la suma. Chido. Este... Entonces... No me acuerdo quién me preguntó, que si volvió a explicar, pero quiero saber si quedó claro ahora. O si hay alguna otra cosa que... ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Cool, qué bueno. Este... ¿Por qué es 2 a la N-1? ¿Desde qué perspectiva? Desde... Ah, ¿por qué esto es 2 a la N-1? Ah, pues... Sí quedó claro que queríamos sumar los N-1 en K-1. Ok. Entonces, sumamos esto. Sumamos esta cosa. Y... Pues si sumamos desde K-1 hasta N... Es como... Le estamos bajando uno el índice. O sea, como... Ah, no. Es que sí lo escribí mal. Tienes razón. Era así. Ahora debería de tener más sentido. O sea, lo que hice... Le voy a cambiar el nombre acá. Voy a ponerle J. Y ahora voy a llamar J igual a K-1. Entonces, si K va desde 1 a N... J va a ir desde 0 hasta N-1. Porque es como... Es K-1. Y, pues, simplemente reemplazo K-1 por J. Y... Y sí. Y esta cosa... Es igual a 2 a la N-1. Porque lo... Por lo que habíamos visto antes. Este... Habíamos visto que la suma de los... Estos son como las líneas del triángulo de Pascal. Estas son las filas, ¿no? Y... O también pueden ver como la... N-1 en J es la cantidad de subconjuntos de N-1 de tamaño J. Y si sumamos sobre todo los J, Entonces vamos a contar la cantidad total de subconjuntos de... De un conjunto de tamaño N-1. Y vamos a llegar a que ese número es por otro lado 2 a la N-1. Porque cada elemento puede o no ponerlo en un subconjunto. Este... Sí, perdón. Creo que ahí me equivoqué con N-1, pero... ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Cool. Ok. ¿En qué andaba? Vamos a ver algo más. ¿Quieren ver algo de gráficas o quieren seguir viendo cosas de combi? Porque también tenía como preparados algunos problemas de gráficas. Pero no sé si eso está muy básico para ustedes. O si... O sea, como que la otra idea era como ver gráficas y ver como todas las demostraciones de cosas que probablemente sí saben, pero no saben cómo demostrar. Eh... O si quieren seguir viendo el resto de los problemas de combi también puede ser. Podríamos ver el 9, que está precioso. El 10 no me gusta, pero... Pero supongo que es algo que... O sea, deberían de saber hacer. Y probablemente sí ya lo saben. El 11 está precioso. El 12 está... El 12 es una simplificación de un problema que probablemente ya hicieron. Así que si lo quieren ver... Eh... Podría ser. El 4 de la OM. ¿Qué dice el 4 de la OM? Pueden recordarme. ¿El 12 es el 4 de la OM? No. El 12 no es el 4 de la OM. De hecho, me parece que José lo puso en la OM porque justo habíamos platicado sobre ese. Eh... Eh... Y creo que venía algo en la OM. Por eso digo que probablemente ya lo conocen. Entonces... Eh... Bueno. Eh... Podríamos ver el 12. El 13 es... Eh... Un poco de... De geometría combinatoria, pero tiene ideas que... Eh... 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 No, pero tiene que ser cuando lo dice al final alguien. Ah, sí. Sí, podías poner bloques en la alberca, pero en la versión de mate no viene eso. ¿Resolvieron el 12? En la... En la OM? Porque si no, lo podemos ver. Y podemos ver como qué idea se les ocurrió. Y... Y ver como cuál es la solución de mate con la simplificación. Y después ver ideas de cómo... De cómo lo... De cómo lo harían. Noventa y seis puntos. ¿Qué te faltó? Y el 14... El 14 es un tema de mate bastante... Bastante... Interesante. Nadie lo resolvió. Interesante. El 14 es catalán, sí. Este... Ok. Entonces, veamos el 12. Que sí está interesante también. Contexto... Del problema. Tenemos una alberca de n por m. No, está muy grande. Así. Tenemos una alberca de m por n. De m por n. No, ¿saben qué? No me gustó. Ahí está. Eso ya está más bonito. Y... Empezamos con algunos bloques llenos. Bueno, no. Es que son llenos de agua. Entonces hay que llenarlos de... De agua. A ver. Empezamos con algunos bloques llenos de agua. Y tenemos que... Y tenemos que... Y básicamente... Rellenas... Rellenas un bloque. Este... Este... No, pollo. No es eso. En cada paso... Rellenas un bloque. Este... Sí. Solo sí. Tiene al menos dos vecinos rellenos. Entonces, por ejemplo, este se rellena en el paso 1, este se rellena en el paso 1, este también, y este también. Y ahora, este se rellena en el paso 2, porque ahora ya tiene dos vecinos, vecinos es que comparten un lado. Después, este se rellena en el paso 2, y creo que ya. En el paso 3 se rellena este, este y este, y en el paso 4 se rellena este. Y ahora ya ninguno se va a rellenar, porque todos tienen a lo más un vecino relleno de agua. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mínima cantidad de cuadritos que puedes poner en el tablero de tal manera que se rellene todo? O, por el contrario, ¿cuál es la máxima cantidad de cuadritos que aseguras que no importa cómo los pongas, no puedes llenar el tablero? Un ejemplo muy estúpido Si coloreamos el tablero de ajedrez y iniciamos con todos los cuadritos negros pintados En el paso 1 se van a colorear todos y ya acabamos Entonces, con la mitad de los cuadritos sí se puede Pero resulta que se puede optimizar bastante más Entonces la pregunta es ¿cuánto necesitamos? Entonces para este tipo de cosas tenemos que o para este tipo de problemas tenemos que hacer dos cosas La primera digamos que nuestra respuesta es f de m n es la respuesta Tenemos que demostrar que no se puede con más es decir que con más de más bien, no es cierto que con menos menos de f de de f de m n no importa cómo pongas los cuadritos no se puede No se llena el no se llena la alberca Aunque alguien esté tratando lo más posible y haga todo su esfuerzo para llenarla no se va a llenar eventualmente En algún momento vamos a llegar a algo como esto en donde ya no ya no podemos seguir llenando cuadritos Y si tenemos y con f de m n sí se puede Existe un acomodo un acomodo inicial que llena la alberca Esa es la pregunta Son las dos cosas que hay que encontrar Entonces Ideas Los que lo resolvieron ¿Cómo lo resolvieron? La respuesta F de m n es la respuesta Ah, perdón No estoy compartiendo pantalla Vamos Estamos en la 9 F de m n es la respuesta al problema Entonces O sea, lo que estaba diciendo es que tienes que hacer Es como Si encuentras la respuesta tienes que demostrar que con esa respuesta existe un acomodo que llena O sea, como una manera de poner esa cantidad de de cuadritos De tal manera que se llena Y Ups Y para f de m Ya me perdí A ver Estaba Tienes que mostrar que para esa respuesta Existe un acomodo que la llena O sea, de esa cantidad de cuadritos que después de cierta cantidad de pasos se va a llenar la alberca El tablero Y para menos que eso no se puede llenar No importa cómo pongan los cuadritos No, tampoco es eso Pollo Bueno, les dejo que lo piensen un rato y si tienen ideas Les voy a dejar un rato para que escriban y cuenten sus ideas Y para que recuerden ese problema Por ahora No sé No sé por qué Yo estoy viendo algo distinto en mi iPad que en la computadora Déjenme poner refresh Ya está Nunca andaba Ah, no sé Ahorita vengo No sé Gracias. 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 José, ¿tú tienes la solución oficial? O sea, bueno, yo tengo la de esto Y supongo que se puede aplicar a Se puede aplicar a Code 10, si no me equivoco Pero puedo intentar sacarla Sí, sí, sí Incluso si puedes explicarla también Como en el pizarrón Podría funcionar Pero bueno, conjeturas ¿Cuál es la respuesta? Vi Estuve viendo esto M más N entre 2 Había visto Esto Había visto, ¿qué más vi? M más N Vi M por N entre 2 Esto es eso de aquí Esto es la diagonal Esto es este Es como si tienes M y N Como extender así Reflejar la diagonal Así O sea, como esto, ¿no? Es la diagonal del N por N O sea, si N igual a M Es claro que una diagonal funciona, ¿no? Porque Si pintas todos los de una diagonal Inicialmente Entonces Pues ya, ¿no? En el siguiente paso se pintan estos Y luego se pintan estos Y así, ¿no? Siempre van a tener vecinos Se pintan todos Ok La idea de este problema Y la razón por la que lo puse Este Es que sale con una Una invarianza No sé si Habían visto la invarianza antes O sea, como este tipo de invarianzas antes Pero en general está bastante potente Porque justamente puede optimizar muchos Muchos algoritmos Porque ya hay una cosa En la que no tienes que fijar Una variable menos Que tienes que Que tienes que tomar en cuenta Y la invarianza es Bueno, definición de invarianza Algo que no varía O que Si varía Varía nada más hacia un lado ¿No? ¿Qué es el perímetro total del agua? Eso 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 disminuye siempre Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos Si tenemos Este No sé Agua De alguna manera Quién sabe cómo, ¿no? Lo que sea Nos fijamos en el perímetro total del agua O sea, la suma de Como Esto, ¿no? Ese es el perímetro total del agua Y resulta que en un paso Si un cuadrito tiene Tiene dos vecinos Como este Se va a llenar de agua ¿No? Y entonces el perímetro total Va a aumentar No va a aumentar Porque si Quitamos dos Quitamos dos Y ponemos Otros dos ¿No? Otro caso ¿No? Otro caso ¿Qué pasa si Si tiene Si tiene un vecino No se va a llenar Entonces no importa, ¿no? Si tiene tres vecinos Aquí va a haber tres cosas de perímetro Que vamos a quitar Y se va a volver Uno Entonces en este caso Tenemos Menos dos Más dos Aquí tenemos Menos tres Más uno Y en el último caso Que es cuando tiene Cuando tiene cuatro vecinos Es Pues simplemente Quitamos Quitamos cuatro, ¿no? O sea, teníamos un perímetro extra de cuatro Cuando rellenamos Se quita Entonces queda menos cuatro Más cero ¿Cómo se te ocurre eso? No sé Esa es la verdad Esa era parte de la idea del problema Y por eso lo pusieron en el nacional Supongo que puedes pensar como Ok La intuición de cómo se te ocurre esto Es observar Hacer algunos casos Y observar que siempre Siempre que tienes como algún Algún ¿Cómo digo? Algún conjunto de cuadritos Más o menos cerca Después de ciertos pasos Se va a volver un rectángulo Entonces como que siempre Siempre te conviene O sea, siempre como que si tienes algo Con mucho perímetro Y poca área Se va a convertir en algún momento En algo con Poco perímetro Y mucha área, ¿no? Como que siempre se va a convertir Como en un rectángulo Un rectángulo grande Y pues Las figuras Convexas Tienen perímetro pequeño Comparado con figuras Horribles Como esta, ¿no? Entonces puedes pensar en eso Pues Siempre Es como una manera De capturar Eso del perímetro Es una manera de capturar La noción De que siempre se convierte En un rectángulo, ¿no? Entonces Incluso antes de programar esto Antes de ver Cómo podemos hacer eso Este Podrían Podrían observar Que siempre Termina convirtiéndose En un rectángulo Este Y una vez que se convierte En un rectángulo Ya este Bueno, no Pero pueden observar Como qué tipo de cosas El rectángulo Y pues en este caso Es el perímetro, ¿no? Entonces al final Empezamos con cierto perímetro Siempre se va disminuyendo Quedando igual Entonces el perímetro inicial Que es El perímetro inicial Que es al menos No Que es a lo más Sí, el perímetro inicial Que es a lo más Cuatro veces Digamos la cantidad De cuadritos iniciales Número de cuadritos iniciales ¿No? Porque Pues cada cuadrito Tiene cuatro Y podría ser que algunos Se juntaran Entonces habría menos Esto también tiene que ser Mayor o igual Que el perímetro final Que queremos que sea El perímetro al cuadrado O sea, dos por m más n, ¿no? Y entonces Que nos queda Que m más n Tiene que ser menor o igual Que Ah, pues podemos pasar Cuatro dividiendo Entonces m más n entre dos Menor o igual Que el número de De cuadritos iniciales Y eso nos dice Que la respuesta es esta Aquí No No nos dice Que la respuesta es esa Pero nos dice Que no puede ser Más que eso O sea, que con eso No, más bien ¿Cómo es? Que no puede ser menos que eso ¿No? Nos dice que no puede ser Menos que eso O sea, nos está diciendo El número de cuadritos iniciales Es al menos m más n entre dos Y como m más n entre dos No siempre es entero Entonces al menos Techo de m más n entre dos Que es el entero más grande Que No es cierto El entero más chico Que es al menos M más n entre dos Eso es literal la definición Y realmente Ahí un poco Hicimos doble conteo ¿No? Como que por un lado Contamos el perímetro De El perímetro total Primero Lo contamos Como Contamos Bueno Hicimos esta invarianza Y vimos como Cuál es el caso final Y cuál es el caso inicial ¿No? Entonces sabemos que Por la invarianza El caso final Pues tenemos esta desigualdad Y luego el caso inicial Es pues Contar el perímetro inicial ¿No? Este Entonces tenemos una Una cota para nuestro Número de cuadritos iniciales ¿No? Y Ahora ¿Cómo probamos? ¿Cómo probamos que Si se puede con eso? Y ahí es donde viene El arte de hacer acomodos Oh Qué creativo Juan ¿Cómo se te ocurrió eso? Oh Parece ser que Sí Parece ser que A más de una persona Se le ocurrió Pero sí La idea es optimizar Porque Justo Ya no Ya hicimos Ya hicimos una cota ¿No? Entonces creemos que Creemos que En nuestro acomodo Cuando se dé la igualdad Voy a Voy a borrar esto De acá Queremos que Cuando se dé la igualdad Tenga Así Queremos que Que se dé Se den esta Igualdades ¿No? Entonces para que se dé esta Como que todos nuestros cuadritos iniciales Tienen que estar separados O casi separados La mayoría O sea como que No nos gustaría tener Como muchos cuadritos iniciales juntos Porque ahí estamos desperdiciando Perímetro preciado ¿No? Nos gustaría que estuvieran separados Y que estuvieran como A lo largo de toda la A lo largo de todo De todo el rectángulo Entonces Hay varias opciones Que podemos hacer Lo que decía Sebastián Que es poner la diagonal Y luego Alternarlos Aunque aquí Nos va a sobrar uno Entonces tendría que ser Estar juntos Y eso va a funcionar ¿No? Porque Después de con la diagonal Se va a rellenar todo esto de cuadrado Y luego Con este Ya se llena esto Que llena toda la fila Y entonces se llena toda esta fila Y entonces se llena toda esta fila Y así ¿No? Y sí Justo como que Como que si esta cosa Si esta cosa es impar Nos podemos dar el lujo De poner dos cuadritos iniciales Juntos Que es lo que hicimos aquí Y si es par No podemos darnos ese lujo ¿No? Entonces este Pues sí La idea También creo que es un poco más Este Un poco más limpio Lo que decía Juan también Que es ponerlos todos En el borde Alternados ¿No? Así No Así no Justo así no Así Sí 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 Eso funciona Y luego Pues aquí Tenemos dos Tenemos impar Impar Si uno de ellos es par Pues Simplemente agregamos uno acá Y luego Si los dos son pares Entonces Hacemos Si los dos son pares Hacemos esto Es un poco Hay que considerar Como los tres casos Y así Pero Pero la idea La idea es este Demostrar la invarianza Que es como que Hay muchas cosas Como que ya nos estamos quitando Una Nos estamos quitando Encima algo ¿No? Entonces ya sabemos que En un lugar en donde no hay Porque en el problema original En el problema original había unos cuadros Que no podías tocar Algunos cuadros que eran como Como buffers Aquí no puedes pasar Entonces Si ya lo resolvimos Para como Todos los tableros Que están alrededor de esos cuadros Ya está más fácil ¿No? Como que ya sabemos Cuál es la máxima cantidad Si tenemos Si tenemos un bloque Un bloque ahí Ya sabemos cuál es la máxima cantidad De De Cuadritos que tenemos que poner En este tablero Y luego los que tenemos que poner En este tablero Y luego los que tenemos que poner En este tablero Y entonces ya ver Como después Cómo se relaciona ¿No? Entonces Ahorita José nos va a contar La solución Ya completa Con todo Porque la verdad Yo no sé cómo se hace Pero Sin los buffers Esta es la solución Este La verdad No me acuerdo muy bien De De los detalles De la solución O sea Tengo que leerla Otra vez Y Reentenderla Pero en esencia Es eso Es como Usar los cuadritos Prohibidos Para separar En tableros Como que en tableros Semi-independientes Ya Y resolverlos Para cada tablero Como heurísticamente Y Pues vas viendo Que hay varios acomodos Que te dan Poquitos más Poquitos menos La El validador No era como Exactamente el perímetro Y si tienes Si no tienes el perímetro Es Ya no es 100 Tenía un poco De línea en sí O sea Tenía un poco De De juego Con la cantidad De cuadros Más allá del perímetro Que necesitas Ya Si es que es un problema Bastante Yo creo que si Si defines Que tus buffers Están como Forman rectángulos Yo creo que si Vives de poder sacar Una solución matemática O sea Si no tienes Formas de buffers Como Así Horribles Suena que si debes poder Pero no sé La verdad ¿Cuál es ¿Cuál es tu pregunta Juan? Ah ¿Cómo aplicas eso El caso con paredes? No sé O sea Pienso que Bueno Si no Porque como que Puede que Los buffers Estén puestos De maneras Muy extrañas Sí Sí Por eso Ajá O sea En el caso en particular De Si están como En las casillas negras De un tablero de ajedrez Pues tienes que llenar Todos los blancos Tienes que llenar Todos ¿Cómo le dices A tu algoritmo Que Ajá O sea Sí Por eso decía Que si lo haces Si tus buffers Son rectángulos Está todo Según yo Sí está todo Bueno Si son rectángulos Como que no Comparten vértices O sea Si tienen como Ajá O sea Porque luego Los rectángulos Se podrían como Inter Relacionar ¿No? Y que Uno cuando ya esté Completo Como que ayude al otro O algo así Este Este Sí 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 O sea Como pensarlos Como celdas solitas Sí Sí Justo No los puedes Pensar como celdas solitas Pero Este O sea ¿Qué pasa Si lo piensas Como así ¿No? Como Pensarlo en Tienes un buffer Rectangular Lo piensas Así ¿Funcionará eso? Y creo que Igual la idea del problema Era como Poner un problema Que no necesariamente Tiene una solución 100% correcta Como lo hicieron En la IOI 2019 Broken line Este Que O sea A lo mejor No tienes una solución Lo suficientemente Que es La óptima Pero Puedes estar muy seguro Que está muy cercano A la correcta Si sabes En particular Cuál es la mínima cantidad De cuadritos Que necesitas En este caso El perímetro Porque pues Con los buffers El perímetro sigue Sigue siendo No más que el perímetro Del agua final Pues cambia Es el rectángulo Más el de buffer El de los buffers Ajá Entonces Si sabes Como la mínima cantidad De cuadritos Que vas a necesitar Puedes empezar A trabajar con acomodos Usando esa cantidad De cuadritos Repartiendo En ciertas áreas Del tablero Etcétera Si Y también Suena que Esa Suena que Esa cota Del perímetro Casi siempre Si va a funcionar ¿No? Suena que si O sea No logré demostrarlo Pero suena Suena que incluso Con los buffers Debería O sea Esa cota Debería de darte También O sea Si debería ser La mínima O sea No solo Una cota Si no es la mínima Ajá Pero eso es Por ejemplo La verdad No sé En algún momento Si lo estuve intentando Como con cierto tipo De buffers sencillos Está bueno Está muy bueno Creo que Creo que Como estaba puesto El problema En el examen Nada más Con la idea De partir En Sub Tableros Creo que eso Te daba como 56 puntos Una cosa así ¿En serio? Si O sea En cada Subtablero Poner como Lo óptimo Incluso Si no sabías esto Si creo que si O sea Podías poner como Nada más Diagonales Y ya Si Pero esto Esto es mejor Que diagonales Si Pero en En un caso O bueno Ah no Si No sé por qué Para Solo es igual Bueno que Diagonales Cuando m Igual a n Ajá Justo Pero Como que si tienes Si tienes Rectángulos muy largos Y planitos Esto se vuelve Muchísimo mejor Que algo como esto Por ejemplo Claro Claro Muy interesante Realmente Me gustaría ver La solución De Juan Pablo Pero Pero si no te acuerdas Pues tampoco Ah No No te preocupes Entonces Se borró El código X Una compu Que no conoces ¿Qué más podemos ver? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Es hasta las 3? Pueden seguir intentando los otros problemas Creo que especialmente es 3 y media nuestra 2 y media México 3 y media Ah Ok Cool Entonces tenemos tiempo Este Cool ¿Quieren intentar el 13? Ok Si inténtenlo Es un problema Que No si Es algo que definitivamente Tienen que conocer Y yo En lo personal He visto a José Usar ideas como esas Todo el tiempo Para resolver problemas De info ¿En serio? Ay No puede ser Oh no Hemos llegado Regresado al Squad de Segundo de secundaria Selectivo nacional de mate No No es cierto Creo que No te creo Sí Sí O sea era como Te daban puntos En el plano N puntos ¿No? Y cada uno tenía como Una etiqueta Y querías Este Bueno hay como Dos millones de problemas Que cumplen eso No es como Pero querías como Conectarlos De tal forma Que no se Intersectaran Las Conexiones Y este Y O sea Como que Tenías una permutación Tenías el punto uno Y tenía una etiqueta ¿No? Es un regional No necesariamente Del uno No 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 De Según yo Es de los selectivos De hace dos años Creo O bueno no sé Pero Ahorita lo Lo busco Y se los mando Si quieren Porque también está Muy interesante Ese programa Ah ok Sale con ideas De Cool De info Interesante Ah Ya Ya me acordé El 4 de la onda Este año Si estaba parecido Bueno Este Entonces si quieren ver El 13 O no O quieren ver Este Quieren ver el 9 O quieren ver algo de Otras cosas de gráficas ¿Qué tanto saben Por ejemplo Gráficas planas ¿Qué tanto sirve Gráficas planas Para info? ¿Sirve algo? No sirve nada ¿Qué tanto sirve Gráficas? Como Bueno gráficas en general Sé que sí Pero No No pero podría Wink 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 A ver Vamos a ver Ah ya No 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 Esa es otra cosa Este No Esa es otra cosa Bien diferentísima Nada que ver Uh no 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 Ya me acordé De ese problema No Fue un dolor No No puedes aplicar La misma idea Más o menos Puedes separar Por ciclos Pero Not quite Me acuerdo que este problema Está Me acuerdo que hice un lado Pero no el otro No Bueno Este No Vamos a ver El 9 No está bueno ¿Conocen el 9? ¿Ya han visto el 9? ¿Conocen el 9? Ok Si Puede ser que hayan visto el 9 Tal vez es demasiado conocido Ahora que lo pienso Ah Si Yo hice un video Sobre el 9 Bueno si ¿Para qué vemos el 9? Está en mi canal Vayan a ver mis videos Denle like Y suscríbanse Este Ok ¿Qué más vamos a ver? No Si Alguien cuente rápido La idea para el 13 Este Si Creo que eso Eso hay que hacer Si Hay varias ideas Hay varias maneras Para ¿Quién ve el 11? ¿Cuál es el 11? Ah si Después vemos el 11 Ok Vamos a ver el 13 Tenemos puntos en posición general Posición general Una disculpa que no lo expliqué Pero ahora lo diré Posición general Es que no hay 3 colineales Sí o sea, eso no puede pasar perdón, me fui entonces, queremos demostrar que podemos etiquetar los puntos P1, P2 así, hasta P, N de tal manera que podemos dibujar líneas una línea así como P1, P2, P3 líneas rectas, en el plano, así como así, de tal manera que no se intersecten y en particular ¿cómo podría ser esto? si les doy los puntos, que me den el orden o sea, si hay que den un algoritmo de cómo de cómo regresar el orden este, a ver Juan, ¿quieres explicar tu solución? o Sebastián, bueno, Sebastián supongo que se lo puso primero este, ¿alguien quiere explicar? sí, si quieres o si quieres escribir puedes escribir bueno, tiene bastante buena idea de eso ¿se me escucha? sí ok bueno, básicamente la idea era tomar como que un punto de partida puede ser cualquiera y luego entrelazarlo con cualquier otro puede ser cualquiera igualmente puede ser en un orden o no, puede ser ¿cómo? ¿así? sí, por ejemplo luego vas a agarrar un tercer punto arbitrario y vas a ver el producto punto cruz, creo que era oh, eso lo vieron con José no, no estoy seguro pero sí producto cruz ok ajá, para ver si este este sí, ok producto cruz ok, si vieron convex hull va, chido en español se llama envolvente convexa y yo no lo había no lo había pensado así tanto sino tienes una liga y lo lo este la haces la sueltas y cae como en la parte de afuera ¿no? entonces lo que estás dando supongo es el algoritmo para encontrar la envolvente convexa ¿no? sí, sí ok bueno, pues podemos ahorrarnos pasos y decir que ya tenemos una envolvente convexa que le falta una solarista para completarse ¿no? y una vez tenemos eso repetimos el proceso y sabemos que no se va a intersectar porque o sea en lugar de completar el convex hull lo que vamos a hacer va a ser hacer una convexa dentro de ese con los puntos que restaron y podemos conectar extremos y sabemos que no se va a intersectar porque ¿estás seguro de que podemos conectar extremos? ¿estás seguro de que podemos conectar extremos? pues en teoría podemos o sea es como que tenemos varios grígonos dentro de uno de otro entonces podemos simplemente de que quitarle una arista a todos ajá como que tienes que descomplegarlo ajá ajá le quitamos una arista a todos que nos convenga y los vamos conectando ¿cómo sabes cuál te conviene? bueno pues a ver es interesante es que creo que tengo todo menos con que conectamos el último punto o sea con el que iniciamos claro o sea sí ya lo demostraste nada más quiero ver si me como que me den el algoritmo pues o sea porque ya con eso con la idea de las envolventes convexas ya terminaste o sea el problema que ya había puesto ya terminaste porque este pues siempre puedes conectar cualquier punto de aquí entonces puedes hacer esto conectar conectar estos dos que sabes que existen y ya ¿no? como en mate nada más te importa que existen y listo pero pues está interesante ver cómo encontrarías un algoritmo para esto ¿no? y es que justamente este lo puse porque sé que ven mucho cosas de convex hull este pero hay un algoritmo que puede que sea más eficiente pero igual si tienen una idea para resolver esto pues igual está chido sí no se me ocurre la forma bueno si a alguien se le ocurre la puede decir este algoritmo funciona bastante para muchas cosas pero con este problema en particular o sea pero cualquiera funciona ¿no? cualquiera arde o sea si tienes como primero la envolvente convexa de todos los puntos ¿no? luego quitas los puntos que están en la envolvente convexa y vuelves a sacar la envolvente convexa y así hasta que ya no queden puntos ¿no? entonces tienes todas esas envolventes convexas este y como que nada más este buscas dos puntos o sea como eh o sea tienes digamos cada envolvente convexa y las numeras como la primera que tuviste la segunda y así ¿no? este y conectas las que están como en eh en con enumeradas consecutivas este una con la otra con la misma arista y así y te vas así este y usas como la misma para conectarte con la anterior o sea que diga la misma arista el otro punto que estaba en la arista que quitaste para conectarte con la anterior y así ¿no? o sea cualquier ¿cómo? o sea dices vamos de adentro hacia afuera sí tipo sí suena bien pero cualquier arista que quites siempre funciona siempre y cuando como que hacia atrás vayas tienes que ir adentro hacia afuera ajá o sea si tienes así quitas una arista de aquí y aquí sí a fuerzas va a haber un punto al que te puedas conectar ¿no? justo 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 y después de aquí quitas esta y luego te conectas de aquí ¿no? sí y luego de la otra te conectas a la anterior y así sí no les pediría que muestren eso porque eso sí está más difícil de mostrar pero o sea pero es natural bueno no sé no no es obvio sí sí funciona pero no es obvio o sea no es obvio que funciona es la cosa es que tienen que la geometría convexa es es difícil es este tiene muchas aristas por ejemplo eso en un en un examen de mate no podrías decir que o sea como siempre va a haber uno antes lo puedes quitar la lista que estaba sí en un examen de mate lo puedes quitar muy al chile pero si lo quieres demostrar bien bien no es nada obvio y si está está complicado tiene un sentido ¿tienes algo más claro Sebastián entonces? sí sí creo que puedes hacer lo mismo que dijo Juan de romper una arista de dos adyacentes y le unes los puntos con ellos o sea puntes puntes puntas los los puntos como sea mientras que no se crucen ajá de uno con otro y luego resuelves recursivamente para el siguiente sí claro este ¿cuánto tiempo toma eso? pues lineal porque hace la comparación de si se cruzan o no y luego simplemente pasa el siguiente bueno no porque no se como que el convex hull no es lineal no no o sea si ya van a hacer convex hull es este cuadrático ¿qué cosa? n lo gané ¿n lo gané? este si quieren un hint piensen en qué hace el algoritmo de convex hull así literal piensen en qué está haciendo el algoritmo de convex hull y y ajá no lo no lo apliquen a convex hull aplíquenlo a este problema yo no sé qué hace el algoritmo de convex hull José o sea bueno ya me lo has dicho como 10 millones de veces pero hay millones pero no sé qué te refieres con qué hace este para sacar el convex hull lo que haces es este supones que ya tienes tu convex hull hecho hasta cierto punto ajá y luego intentas meter el siguiente punto si el siguiente punto te rompe tu convex hull matas el anterior ahí espérenme dénme dos minutos se fue qué triste ya no supe qué hacía el algoritmo de convex hull pero bueno supongo que tiene sentido regresé y wow ¿quién era? creo que la pizza ah súper espera no la van a entregar a Newhouse ¿verdad? espero que no tengo que ir a chocar eso ok bueno gracias sí es que no he desayunado no he desayunado bueno es que no yo no era a las 10 y este entrenamiento empezaba a las 10 entonces yo desde las 10 aquí y no podía desayunar bueno dale lo que termina siendo el algoritmo es al final intenta meter el siguiente punto y si no rompe tu convex hull actual lo deja y si sí lo rompe quita puntos hasta que no lo rompa pero ajá o sea piensen en ese algoritmo y aplíquenlo a este problema oigan pero ¿cómo está eso de que de que esa cosa es en el log n? o sea porque primero tienes que ordenar los puntos ¿no? para poder para poder irlos procesando como que fijas un punto y después todos los demás los ordenas respecto al ángulo que abren desde ese punto y ya que tienes ese ordenamiento bueno para ordenarlos es en el log n ¿no? y ya que tienes el ordenamiento los recorres de manera lineal ah ya ¿y cómo calculas un ángulo? ah producto punto lol ¿sí? sí ¿no? o sea ajá pero eso termina siendo constante ¿no? entonces no sí bueno calcular todos los ángulos sn y ordenarlos sn log n ¿no? sí sí y ya después los vas recorriendo y también sería n pero como los tienes ah pues está bien entonces una que sí es óptimo según yo no puedes hacerlo mejor si quieren según yo no puedes hacerlo mejor o sea como regresar el orden no puedes hacerlo mejor que n log n a menos que sí podrás ya no sé o sea también te da en el n log n o sea pero dices para comic school o para no para el problema no 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 para este problema ah ok basándote en comparaciones un sort solo se puede hacer en n log n que puede o no que demostremos en una clase futura este y sí pero ordenar por ángulo no es exactamente el algoritmo al que me estaba refiriendo ahorita hay uno que ordena por ángulo pero el ahorita ordena nomás los puntos por ordenada entonces espera ¿puedes ordenar por ángulo más rápido que n log n? puedes ordenar por lo que sea más rápido que n log n si tus valores son chicos no comparas ¿no? o sea si haces comparaciones a fuerzas es mínimo n log n si si haces comparaciones a fuerzas es n log n si no haces comparaciones puedes hacerlo más rápido jugueteando la demostración de eso es hermosa sí por favor sí enséñenosla en alguna clase porque es super bonita órale no pues qué chido la neta gente qué padre que sepan todas esas cosas este ¿qué es producto punto? ah eso es es el ángulo es que si tienes dos dos vectores su producto punto es este es A y este es B el producto punto te dice el ángulo ah el producto cruz también te puede decir el ángulo pero creo que es más fácil de calcular el producto punto el producto punto es este A por B o sea como las magnitudes por el coseno de ángulo pero también es el producto de las coordenadas como A1 B1 más A2 B2 así más AK BK donde son vectores de dimensión K y entonces si quieres calcular el ángulo scalar sí ah bueno producto escalar sí producto punto es producto punto en inglés se llama dot product también ah es francés oh wow qué fancy gente ok sí pollo sí puedes hacer eso o sea de hecho lo que dice el pollo es exactamente lo que yo estaba pensando simplemente defines lo que es izquierda y lo que es derecha y listo de hecho probablemente lo puedes hacer en N creo que José me había dicho como una manera de o sea como que nada más los ordenas por su coordenada X ¿no? como que el primer el que tiene la X más chica y el que tiene la X más grande no creo que sí tiene que ser N log N pero y si hay dos con la misma coordenada X lo que haces es que los transformas o sea lo multiplicas por la matriz de transformación muera ¿alguien se la sabe? yo no sé cuál es pero hay una que es como parecida a eso o más o menos eso que gira cosas este ah es que pueden girar puntos o también también pueden no no si basta con ordenar la cosa es que podría ser que dos puntos tengan la misma X de hecho en ese caso da igual también porque están en posición general ¿no? ah lol sí en caso de empate se ordena por Y sí es cierto tienes toda la razón ni siquiera tienes que girar nada entonces los ordenas por X así y estos que tienen la misma X simplemente los ordenas por Y de menor a mayor y ya la armaste y las rectas no se van a intersectar porque nada más van para un lado sí de hecho cuando dijeron cuando José les preguntó ¿qué hace el convex hull? ah primero tienes que ordenar por ángulos sí pásale este pásale este sí de hecho tienes que ordenar por ángulos también jala ordenar por ángulos o sea si literal nada más agarras un punto y lo y lo ordenas todo por ángulo también es eso ¿no? como que tienes todos los puntos ¿no? no pollo no es más rápido literal es lo mismo lo ordenas por ángulo todo o sea como que te agarras este punto como el punto central digamos y entonces ordenas todos por ángulo o sea como respecto al ángulo de ese punto y te vas como en esa dirección y ya eso también jala y si todos son igual en complejidad en el ON pero esto suena que estas dos son más rápidas de implementar que la otra buen día ya puedes hablar puedes saludar a la cámara si gustas hola cámara oh que dios oye amor era necesario ¿tienes platos? chico ¿quieres sentarte a comer? este si te voy con platos ¿tú tienes? no están en tu cuarto este entonces ¿alguna duda? aquí ¿les gustó el problema? hay un montón hay un montón de problemas que salen con eso y como que siempre es como ese tipo de cosas básicamente la idea es que agarras una línea y la vas pasando si si roben problemas roben todo lo que quieran a menos que sea repollo en ese caso no repollen a veces si vale la pena repollar como que pero solo con los problemas buenos ¿qué más podemos ver? ah Juan no tengo las fuentes de nada este yo yo pongo problemas porque me acordé de ellos y ya o sea literalmente no tengo no tengo fuentes no sé o sea nada más es como ah me acordé de esto lo voy a poner de hecho a veces me cuesta trabajo quitar problemas de listas pero así me lo pides ¿dónde está? no sé no sé tengo un desastre supremo en términos de listas ok gente este ¿qué más podemos ver? ah sí el 11 el 11 el 11 vamos a ver el 11 ¿cuál es la máxima cantidad? este también está bien bueno también está bien bueno ¿cuál es? tenemos un tablero de 8x8 vean la siguiente página por cierto ah para los que no saben IMC es una competencia de matemáticas de secundaria y algunas y algunas de estas personas que están por aquí como el pollo van participan en esa y ya nada más es eso pero por alguna razón se habló demasiado de IMC en un entrenamiento que no tiene nada que ver pero bueno eso es IMC y bueno también muchos de estos problemas que estoy comentando con ustedes también los he puesto a los de IMC o sea porque MATE e INFO se parecen mucho entonces por eso pero bueno el problema hay un tablero de 8x8 y tienes reyes vas a poner reyes que voy a representar como puntos y la única restricción es que cada rey puede atacar a lo más otro rey y dos reyes se atacan si comparten un vértice o sea como estos dos reyes se atacan pero estos dos no se atacan pero estos dos sí entonces como esta configuración es válida y la pregunta es ¿cuál es la máxima cantidad de reyes que puedes poner? este problema sí está bien difícil la verdad pero igual si lo quieren igual les doy un rato para que lo intenten porque también está bien bonito y también como que revela otra cosa que puede llegar a servirles en algún problema esto está chido y también es un poco como para que practiquen este tipo de problemas de combi este es como el mismo tipo de cosa que el que vimos de los de Minecraft no si en diagonal si se atacan son reyes este estos se atacan y estos se atacan pero cada uno puede cada uno ataca lo más a otro lo más a otro lo más a otro lo más a otro que lo más a otro Gracias. Gracias. ¿Alguien sabe? Qué triste. Este, cool. Entonces, ¿vieron la de 26? ¿Alguien quiere compartirla? ¿Alguien quiere escribir el acomodo de 26? ¿Alguien tiene un acomodo con 27? Ah, no, borraron ese mensaje, ¿verdad? Ah, está jugando ahorita, este... ¿Cómo van? No sé. Dime que van 1-1, por favor. Yo puse que ganaba Senegal desde el principio. ¿Pusiste que ganaba Senegal? Sí, maldito. Yo puse que quedaban 1-1 y que ganaba Inglaterra en penales. Ay, Rick. A 3-0, favor, Inglaterra. Efe. Ni modo. Ni modo. 3-0, pues. Este... A ver. Me acomodo con 26. ¿Quién puede escribir? Ay. Ahí está en el... En el, este... ¿Qué está pasando? No sé. Creo que no estar para la rica del mundial. Sí. Tengo demasiado interés. ¿No tanto en lo que dicen en Reyes? No. ¿Qué dicen? Sí. Ah, ya. Ya se me va a concentrar. No, pues es que, es que sí. No, es que mando el mensajero. Ok. Pues lo dibujo si quieren. El acomodo con 26. Sí, sí, sí. Dibújalo, dibújalo. Eh... En la hoja 12 o en... En el tablero que ya pusiste y después lo... Sí, en la hoja 11. En el tablero que puse. Va, ok. Exactamente. Entonces, voy a... Este, como que... Bueno, no sé. Sí. Como que pones... Fichitas de dominó. Sí. En donde cada... Sí. Son parejas de Reyes que se atacan. Como que tienes que explotar los bordes, ¿no? Porque... Oh, interesante intuición. Tienes que explotar los bordes. Sí, muy bien. Y después... Vamos bien, vamos bien. Nos soltamos una de estas. Este... Y haces esto. Y haces esto. Y haces... ¿Qué? Sí. Haces... Hay uno en medio, ¿no? No, ese no. ¿No? No, ese no. Así es. Ese ya está. Este. Justo, justo. Este. Y entonces tienes 26, ¿no? Sí, a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Muy bien. Hay muchas maneras de hacer el acomodo, pero esa es una manera correcta. Este. Ya no hay mucho más. Este. Chido. Y ahora, a probar que es máximo 26. Y vamos a usar eso que decía Juan de explotar los bordes. ¿Alguien tiene idea de cómo explotar los bordes? ¿O de por qué tenemos que... ¿Cuál es como una manera de formalizar eso de que tenemos que explotar los bordes? A la segunda pregunta creo que yo tenía una respuesta. O sea, cualquier... Cualquier acomodo que tengamos lo podemos como recorrer hacia el borde y abajo nos va a quedar uno, ¿no? Bueno, eso fue lo que yo pensé. Ah, sí, mira. Eso tiene bastante sentido, sí. Creo que tiene más sentido lo que iba a decir. O sea, yo lo que iba a decir es que... Ah, sí. Este. Juan, tu acomodo está mal. ¿Está mal me acomodo? Sí. Estos se atacan. ¿Una inferior derecha? Ah, sí. Pero se puede... Se arregla fácil. Nada más tienes que... Moverlo, ¿no? Sí. Haces esto, creo. Ah, no. Ah, lol. No, no se arregla tan fácil. Ah, ok. Ya tengo dibujado el acomodo. Si quieren lo puedo poner. Ah, sí, sí. Mejor, sí. O sea, bueno, yo pensé en algo así, pero quizás... O sea, sí, con 26 sí se puede. No me ha estado acomodo, está mal. También pensé en como poner uno aquí, otro acá, así como alternados, y después repetir lo mismo aquí con dos. Sí, eso también lo puede ser. Y luego poner algo aquí en el... Espera, ¿quién me había dicho que iba a compartir su acomodo? Yo, yo, yo. Silvestre. ¿Quieres dibujarlo? Ah, sí, pero no quiero dibujar toda la cuadrícula. Lo puedo poner. Ah, yo lo digo. Ok. Ah, bueno. ¿Quién fue eso? ¿Cómo se hace? Que pasen los hacks. No sé, no sabía que eso existía. Lol. Lo que aprende uno. Sí, lo que aprende uno. ¿Qué onda? Ese es de nueve por nueve. No haga trampa. Ignoren esta que se muere. Y esta que se muere acá. Sí, sí. Hay que aprovechar el... Y si equivocas. Sí. Sí. Ah, un genio. dos mil wow dos mil es un cerdo que persona tan inteligente no, todos los que pensaban que eran aquí inteligentes, no este ahí si son 26, no, ahí están y ahí si ya no hay objeciones cool entonces, como aprovechamos los bordes vamos a fijarnos en los vértices entonces vamos a fijarnos en este en como tipos de reyes, no hay los reyes que están solitos esos este ocupan cuatro vértices, no vamos a hacerlo incluso más bonito que eso bueno, sí no, es que creo que esto refleja todavía mejor todo vamos a dibujar como cuadritos alrededor de área o sea, como que pasan por la mitad de los de la cuadrícula, no y como que todos nuestros reyes si dibujamos así cuadritos este no se van a cortar, no como que ponemos dos reyes así dibujamos alrededor de ellos podemos podemos como rellenar con esta área podemos rellenar con estas áreas y pues eso va a hacer que los reyes no se ataquen y luego la última opción es cuando tenemos eso es lo mismo que contar vértices pero se ve más bonito como decir que estamos teselando el tablero o como poniendo como cubriendo el tablero con fichas y esta es la última figura ¿no? entonces estas son las tres posibles figuras que podemos usar esta tiene dos reyes dos reyes y seis casillas ¿no? seis seis casillas de área porque esto mide esto mide tres y esto mide dos dos casillas porque es como dos más medio más medio son tres son tres y uno más medio más medio entonces dos reyes dos reyes seis casillas entonces tres casillas por rey este vamos a poner a estas que son del tipo del tipo B este estos son dos reyes siete casillas entonces tres puntos cinco casillas por rey ¿no? y estas son un rey cuatro casillas entonces tenemos de cuatro ¿no? casillas por rey y entonces pues queremos queremos maximizar la cantidad de reyes minimizar la cantidad de área o bueno una área finita entonces pues queremos de estos ¿no? y la otra cosa voy a aprovechar que Alin ya puso un tablero de nueve por nueve ya vieron el acomodo vamos a hacer una delimitación en el último y así tenemos un tablero de ocho tenemos un tablero de ocho por ocho no olvídenlo así tenemos un tablero de ocho por ocho pero como con medio más entonces vuelve un tablero de nueve por nueve de área ochenta y uno o sea como que este de aquí al centro es nuestro tablero de ocho por ocho pero le vamos a extender medio para que para que siempre rellenemos o sea porque porque estos cuadritos se van a extender a lo más medio más de lo que están los reyes ¿no? y justo por eso eso es como la noción de aprovechar los bordes queremos aprovechar esta área extra que estamos que tenemos ahí ¿no? este eso eso tiene sentido sí entonces estamos en eso y pues ¿cuántos reyes vamos a tener? bueno primero ¿cuál va a ser el área de nuestros reyes? vamos a estos son del tipo A estos son del tipo B del tipo C el área va a ser 4A más 6B más 7C ¿no? este va a ser el área que queremos que sea menor o igual que 81 ¿no? porque 81 es el área del tablero que queremos llenar que es el 8 por 8 más los medios para cada lado este ¿qué más? ¿y cuántos reyes tenemos? tenemos A más 2B más 2C y entonces vamos a multiplicar por 2 por 3 multiplicamos por 3 entonces eso significa que 3A más 6B más o sea 3 veces la cantidad de reyes es 3A más 6B más 6C ¿no? que tiene que ser también menor o igual que 81 porque es menor o igual que esta cosa ya vamos a rellenar con fichitas ah sí y bueno esto sí da como el área tiene que ser menor que igual que 81 justo porque las fichitas no se traslapan si se pueden traslapar no podemos hacer eso y por eso lo hicimos a media sino como total completo que es lo mismo que contar los vértices ¿no? estos son 6 vértices que tiene este grupo y esto tiene 4 vértices y este tiene 7 vértices ¿no? es como la misma idea pero verlo con área creo que es un poco más intuitivo y lo mismo hay 81 vértices en total ¿no? entonces queremos cubrir eso entonces ya sabemos que esto tiene que ser menor o igual que 81 3r es menor o igual que 81 entonces r tiene que ser menor o igual que 27 ¿no? r tiene que ser menor o igual que 27 pero como ¿qué pasa si r es 27? si r es 27 hay una cantidad impar de reyes eso significa que tenemos que usar al menos una de estas y si usamos al menos una a si usamos al menos una a tenemos este y son 27 perdón si son 27 reyes si r es igual a 27 son 27 reyes r es la cantidad de reyes son 27 reyes y usamos puras usamos como minimizamos la cantidad de casillas por rey o sea la mínima área que vamos a poder usar es 26 por 3 más 4 ¿no? porque esto esto es lo que minimiza el área por cada 2 reyes y pues más 4 es este y ya ni siquiera sabemos cuánta área va a ser ¿no? pero más bien no sabemos cuál forma va a tener el área si tuviéramos 27 pero sabemos que va a ser al menos 26 por 3 más 4 que es igual a 82 entonces 27 no se puede entonces tiene que ser 26 máximo y 26 si se puede que es lo que ya hemos visto y ya ese es el problema pero supongo que la moraleja de este problema es como tratar de una manera de formalizar intuiciones que tenemos ¿no? así como queremos ponerlos lo más pegados posibles queremos maximizar los bordes este queremos aprovechar los bordes queremos este queremos como poner dos juntitos en lugar de poner uno solo ¿no? y ¿por qué queremos poner dos juntitos en lugar de poner uno solo? porque dos juntitos como que como que usan estos dos vértices dos veces este usa los cuatro para él solo ¿no? entonces estos comparten comparten estos dos entonces es como es como la idea y ya este ya es 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 todo creo ¿tienen alguna duda con este problema? ¿con lo que hicimos? ¿o con algo más de lo que está en la lista? ¿algo que hayan querido ver y que no vieron? ¿o que alguna definición que igual no está clara? no bueno es algo igual de combinatoria pero no está en la lista ¿lo puedo preguntar? sí, sí, sí pregúntalo este un pana de la UNAM me dijo que había un problema de igualdad como dos y creo que era que tenías un tablero de seis por seis y querías ver cuántas fichas de dos por uno podías o sea cómo podías de cuántas formas podías acomodar este llenar ese tablero con fichas de dos por uno no recuerdo si era seis por seis o de ocho por ocho pero algo así oh ese te lo debo este ¿tú conoces ese José? en dos por N no, sí dos por N es Fibonacci dos por N es Fibonacci este eso se los dejo de tarea creo que tres por N también lo hice en algún punto pero no es de eso tres por N también lo hice en algún punto y es una recursión un poco fea pero sí pero no tres por N yo lo había hecho con fichas de tres por uno no de dos por uno o tal vez sí dos por uno sí, sí dos por N en dos por uno sí, dos por uno sí en un entrenamiento justo de YMCE dos por N es Fibonacci porque este como que en los siguientes dos puedes poner más bien como que en el último puedes poner una ficha así y entonces tienes N-1 o sea tienes como F de N-1 y luego puedes poner puedes poner dos fichas así en cuyo caso tienes F de N-2 entonces como que F de N es igual a F de N-1 más F de N-2 y supongo que se puede hacer algo parecido para para esto pero uy este no sé ok si yo te lo debo te lo debo no 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 sé cómo se hace este no sé que sea pero sí y luego para sí justo para todos los valores de N puedes sacar una recursión este para tres por N se puede igual podrías hacerlo para seis por N pero va a estar complicado este no sé tampoco que sea el broken profile no sé que sea Juan ¿qué es broken profile? o sea como que en tu DP te guardas una máscara de beat de cómo estaba el renglón anterior o sea haces como una DP sobre filas y para la fila anterior te guardas o sea te guardas una no sé una máscara de beat de qué casillas de la fila anterior estaban como o sea tenían como un dominó encima y cuáles tienes que llenar y a partir de eso como que este vas checando o sea es como la misma idea de calcar ¿no? como que para cada máscara de beats precalculas cuáles son todos los posibles acomodos claro entonces ya tienes como tus transiciones listas o sea aquí vas a tener como como algunos de estos van a estar llenos todo esto va a estar lleno acá y luego algunos de estos van a estar llenos y luego de acá los quieres ver cómo los puedes llenar ¿no? entonces estos te obligan a llenarlos de acá luego si aquí tienes uno de dos puedes llenarlo así o puedes llenarlo así y eso ¿no? sí 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 pero como que las transiciones dependen del broken profile que tengas o sea de la máscara de beat que tengas anterior ya sí uff es como que precalculas cada máscara de beat sí pero entonces te queda uy te queda algo horrible sí o sea te queda n por 2 a la n bueno sí o sea te queda exponencial pero oh qué terrible pero creo que es la solución menos rápida que hay pues sí a ver Fibonacci también es exponencial ¿no? este pues depende depende no si lo haces si ya te lo sabes no pero imagínate que lo estás descubriendo así sí o sea si no guardas ningún valor sí es exponencial pero o sea esto es exponencial peor que Fibonacci sí sí porque o sea la de 2 por n si no supieras Fibonacci esto sale en 4n ah ya sí 2 a la n donde n es el tamaño de las filas donde normalmente el tamaño de las filas es chiquito mínimo de filas y columnas y máximo de filas ok bueno pero en general sí o sea como que quieres que quieres que estés iterando por las por el lado grande ¿no? sí o sea que tu lado tu máscara de bits está en el lado chico sí 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 o sea creo que la complicidad para este problema en específico de Continuous Tiles es m por 2 a la n ya y luego ay no me acuerdo si había como un extra o sea bueno es que lo de los o sea lo de ver cómo está o sea cómo se hacen las transiciones pues lo haces en precálculo ¿no? pero ¿qué? o sea la idea es lo precalculas antes ah ya de una máscara son todas las posibles para la ley de columna ok y checas todas ya bueno ¿se contestó tu pregunta? no sé si pero ¿en fórmula cerrada? el problema era de mate entonces no creo que puso de pepe no bueno es que fórmula cerrada es fórmula cerrada no sé cómo sacarla o sea sí está me acuerdo que para Tiles ya estaba feo sí justo justo para Ines muy grandes la recursión está muy fea y sacar la recursión pues tienes que hacer mucha talacha sí f ¿cómo está el canal López? ah ya sí 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 lo siento este creo que si no no hay mucho que creo que no hay mucho que podamos decir al respecto igual sí hay una solución bonita pero nada más no la sé pues también se supone que era la final entonces si yo supongo ¿la final de qué? del concurso de la UNAM de matemáticas no me dijo bien como se llamaba pero ha sido como siempre el diafragmat pero de matemáticas en LUNAM entonces en vez del poli en LUNAM pues me dijo había varios pero pues es la parte que me llamó la atención y es un 6x6 o sea igual lo puedes calcular ¿no? pero o sea puedes sacar el 6x2 luego el 6x3 luego el 6x4 y todo manualmente porque son 6 te vas a tardar muchísimo pero o sea de que se puede se puede pues igual ¿no? toma mucho tiempo sí de que se puede se puede pero toma mucho tiempo exactamente no pues te la debo no sé que bueno vamos a darle like como se le da like a un baby ay wey están hasta abajo los clientes C++ no es de otro servidor ah que triste todos los que están en CrayLab son de otros servidores ah ay uno del sapo este vamos a ponerle ¿qué le ponemos? un paraguas muy bien este pues fue un gusto gente ya me tengo que ir tengo tengo cosas que hacer pero este fue un gusto darles entrenamiento espero que les haya servido y que les haya gustado que se diviertan mucha suerte en el resto de los entrenamientos nos vidrios chao